¿Qué ha dicho Gabón? Muy buenas noches y lo primero, feliz Navidad a todos. Simplemente recordaros que dentro de unos pocos minutos dará comienzo la gran final de la segunda edición del Conquistador de la Concagua. Por fin sabremos quién o quiénes conseguirán holear la cumbre más alta de América, el Aconcagua. Para ello tenemos aquí la presencia de todos los participantes. Estarán los concursantes, estarán Miquel Goñi y también Juanito Garzabal. Nos contarán sus vivencias, sus sufrimientos, todo. Todas estas historias y muchas más dentro de unos pocos minutos aquí en ETV2, la gran final del Conquistador de la Concagua. ¡Hasta ahora! Como veis ya está todo preparado y en unos minutos vendremos la gran final del Conquistador de la Concagua. Y estoy aquí con uno de sus protagonistas, que por cierto, ya se han pasado canutas, ¿eh? Canutas, sí. Además, creo que ya se ha visto bastante bien, ¿no? ¿Más duro que el frontón? Mucho más, sí. Yo ahí es donde me has impresionado tú, que anduiste tú. ¡Hombre, la rubia, la rubia, si va la rubia, llego yo también! Sí, sí. Por cierto, la rubia llegó. ¿Tú qué has hecho? ¿Tú qué crees? ¿Tienes fe o no tienes fe? ¿Te tengo que contestar? Sí. Mira, voy a hacer lo siguiente. Dentro de unos minutos todo se sabrá en la gran final del Conquistador de la Concagua. ¡Vamos a viajarlo! ¡Vamos a viajar! 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 ¡Suscríbete al canal! A todos aquí delante para saludaros son los otros conquistadores que no han llegado a la cumbre de la concagua, pero que lo han intentado. Veo a los que tuvisteis que abandonar antes de tiempo y también veo a la parte de abajo en los que conseguisteis llegar a la fase final. Entonces, Maika, cuánto tiempo que no te veo. Muy buenas. ¿Qué tal o qué? Tengo una duda. ¿Sigues con la afición a la montaña o has ido más por el derrotero de los cantos de J. Navarra? Pues igual, no sé, al de la cocina mejor. No hace falta que hables así porque se nota que no has ido a cantar. Sigues con el tique ese, que no hace falta, mujer. Sí, dime. O sea, sigues con el canto y sigues también con la montaña y con la cocina, tú con todo. Eres una... todo terreno. Eso es. ¿Cómo hace falta? Muy bien. Pues algo mejor, si te la mereces... ¿Te animas? Sí. Una cosa, Antu, por favor, ponte de pie. Porque tú eres tú, tu hermano. La mitad de uno. ¿Cuántos kilos has perdido? 24. ¿24 kilos? ¿Y qué pasa? ¿Casi has ido a la concagua y de repente te subes al toloño tres veces al día o qué es lo que pasa? He dejado de comer. ¿Has dejado de comer? Pues en la concagua ya comías. Bueno. Y no poco. No, pero estás bien, ¿no? Sí. Vale, vale. Estás estupendo. Estás como para hacer un desfile de moda a las civiles. No te digo más. No, no es para tanto. Y bueno, ya para ir terminando, porque la noche es muy larga y me imagino que todos tenéis la posibilidad de hablar. Jair, yo decía que el ternúa de recamenditante quedaba muy bien, pero vista así, con vestido de calle, ni tan mal, ¿eh? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno. Esa morena zacarateca, medio raza gitanilla. Ahí estamos. ¿Tapoco? ¿Tapoco? Bueno, que es un piropo, tampoco te enfades, ¿no? Bueno, no, no. ¿Estás bien? Muy bien, muy bien. ¿Tienes ganas de hablar esta noche? Sí. ¿Lo vamos a pasar bien? Como siempre, como siempre. Bueno, pues me alegro. Pues nada, muchas gracias a todos por haber venido aquí. Un fuerte aplauso para ellos. Y quisiera recordaros dos cositas. La primera, que hoy sabremos quién o quiénes consiguen llegar a la cima de la concagua, pero es que aparte estáis, o mejor dicho, habéis votado por el favorito o favorita del público. Para eso tenéis que haber entrado a la página web, darle al botón y votar. Pues esta noche sabremos quién es el favorito o la favorita, pero será avanzada la noche. Ya para terminar con esta pequeña presentación del principio, deciros que ya la siguiente edición del conquistador del fin del mundo, esta es la octava, que está ya en marcha, empieza el 8 de enero. Y tenemos una primicia. Recién salidito del horno, unas imágenes impresionantes de esta octava edición. Y también lo vamos a ver en esta final. Imagino que estaréis con ganas, ya está la gente así, que sí, que buena, que buena. Solo os voy a decir una cosa. No va a ser un buen programa, sino lo siguiente. ¡Habemos programón! Y esperamos que os guste, ¿de acuerdo? Bueno, pues dicho todo esto, vamos a empezar ya, vamos a entrar en harina y vamos a empezar con lo importante. Porque aquí veo que hay un montón de sillas vacías y hay que llenarlas. Me estoy refiriendo a los auténticos protagonistas de esta gran final, que fueron los que intentaron la ascensión hasta cumbre el último día. Y voy a empezar con un chico que si os pregunto quién ha sido el concursante más nervioso, más calambre y más impulsivo, Navarro de Villava... Efectivamente. Todos coincidís con el mismo nombre, ¿no? ¿Quién es? ¡Boliki! ¡Vamos a verlo! ¡Yo soy William Juárez! Si no sigues, estoy convencido de que para ti va a ser un fracaso. Para mí un fracaso, yo no levanto caeza. ¡Vamos! ¡Dios! ¡Un fuerte aplauso para Boliki! ¡Qué pasa! Me hago yo la siguiente pregunta. ¿Tú eres Boliki, Boludiki, el Terence Williams o ese que decías tú, o eres Tarzán con tanto grito? Yo soy un navarro con un par de cojones. ¡Ya lo soy yo! Además, hay que decirlo, cuando estábamos grabando la concagua, dijiste que te ibas a casar. Exactamente, y ya formo parte del club. ¿Cómo? ¿Hay mujeres tan buenas capaces de aguantar esto? Creo que hay una mujer que está por ahí en el público que me aguanta todo. O sea, que te has casado, ¿eh? Enhorabuena, Boliki y a su mujer, ¿cómo se llama? ¡Hostia! Enhorabuena. ¿Qué tal la boda? ¿Estuvo bien? Muy bien, muy bien. La boda estuvo muy bien, estuvieron parte de todos los compañeros y lo pasamos muy bien. A mí también me invité hasta el café, pero no pude ir. Bueno, y tenemos pendiente partido de pelota a mano. Cuando quieras, mano a mano. Con pelota a Goshua, que la vas a flipar. Vale, cuando quieras. ¡Un fuerte aplauso para Boliki! Y bueno, es el primer protagonista que se le puede calificar como un nervio con patas a una chica que ha sido todo un manojo de nervios durante toda la aventura de la Kunkawa. Porque era un querer y no poder. Tenía verdaderas ganas de subir a la cumbre y veía que pasaban los días y que no conseguía. Al final, in extremis, consiguió el último billete para intentar atacar la cumbre. Me refiero a Ichiba. Un paseo desde el campamento hasta aquí, no me asfixio, ya que hay gente que se asfixia. Estoy dando todo, o sea, no puedo hacer más. ¿Has llorado mucho? Un poco, sí. ¿Por qué? Por la rabia, porque yo quiero subir y ya está. ¡Un fuerte aplauso para Ichiba, de la sacana! ¡Nayton, amor! ¡Mora Ichiba! Rafa, Rafa, Rafa ya tienes un rato. Hasta para regalar tienes Rafa. Sí, tengo, tengo. ¿Qué tal estás? Bien, bien, bien. ¿Estás bien? ¿Estás ya tranquila? Sí, 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 más tranquila. ¿Alguna vez has pasado tantos nervios como en esta aventura? Pues no sé, no sé. He pasado muchos nervios y, bueno, y me ha pasado factura un poco. Eso te voy a decir, porque, ¿qué pasa? Cuéntame. ¿Te han metido mucha caña así en la gente, por la calle, en el dichoso Facebook? Es muy fácil escribir desde el anonimato y decir cualquier burrada. Yo, a un correo nos hemos intercambiado. No hagas caso a todo lo que te digan. O sea, tú quédate con tu familia y tal. Pero bueno, eso es fácil decirlo desde mi lado. ¿Tú cómo lo has vivido desde el tuyo todo esto? Pues ha sido desagradable, la verdad. Pero bueno, pero ya está hecho. No estoy... Pues eso, han sido momentos de mucha tensión, de mucha historia y pues es como me salió. Tu familia está contigo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Tus amigos están contigo, ¿verdad? Pues quédate con eso. Yo te voy a decir lo siguiente, y no es peloteo. Ya me gustaría a mí tener concursantes como tú en las siguientes ediciones de los conquistadores que vengan. Porque yo me atrevería a decir, yo no sé si eras la mejor, pero sí de las mejores conquistadoras que ha habido en los 21 realities que llevo yo presentando en ETV. Esas ganas, esa tenacidad, esa sinceridad, toda la cara, eso nos sube todos los días. Entonces, yo te aplaudo y creo que el resto de la gente también. Sigue por ese camino, ¿de acuerdo? Venga, píntate ahí al lado de Boliki, tenemos a la noche para hablar. Ya hemos presentado a dos protagonistas. La segunda, bueno, físicamente un portento, de hecho hace carreras de montaña, maratones y demás. Pues el siguiente todo lo contrario. Bueno, una vez creo que se ve hasta un sexto piso de su casa. Creo que es lo más así fuerte que ha hecho. Pero llegó a la concagua y mira hasta dónde ha llegado. Y a saber hasta dónde ha llegado todavía, porque este es capaz de cualquier cosa. Yo solo sé una cosa, que le he visto el maquilleje y le he preguntado con Mantu. Tú eres tú, eres tu hermano. Creo que la concagua le ha cambiado la vida. Y si no, ya lo veréis. Chileno. El deporte que yo hacía era subir al sexto de mi casa, por la escalera. Yo aquí estoy y tengo ocho puntos que me los he sacado de mis cojones. ¡Un aplauso para Chileno! ¿Qué pasa? Chicos, yo me estoy planteando, ¿el conquistador de la concagua es realmente montaña o es un centro de estos de recuperación a donde iba Carmen Sevilla y tal? Porque, chico, te estás quedando hecho un silfide. Sí, una máquina, una máquina. ¿Cuántos kilos has perdido? 21 he perdido. ¿21 kilos? 21 kilos y bueno, aquí he perdido unos cuantos más también. Se me fue un poquito la pelota y, bueno, he machacado bastante. Se puede decir que la concagua, igual lo que te digo es una burrada, pero la concagua ha cambiado tu vida. Sí, sí. ¿A tanto? Sí, sí. Me ha dado... Bueno, yo allí fui a buscar un reto psicológico y, bueno, lo encontré y me ha marcado el camino. ¿Y estás bien? Sí, sí. ¿Y estás fuerte? Sí, la gente cree que no, pero sí, estoy bien. Y ahora, ¿serías capaz de subir hasta un séptimo piso, por lo menos? He perdido el punch, pero bueno, lo intentaría, lo intentaría. Dale, un portapaso para Chileno. ¡Felicidades de allá al lado de Chíver! Y ahora ya para cerrar el capítulo de los concursantes, ¿qué deciros de esta chica? Es una chica que pasó como muy desapercibida al principio, pero poco a poco ha ido ganando enteros y creo que es una firme candidata a hacer cumple, porque los parámetros que da es una cosa increíble. También tiene que, en esta edición yo creo que ha sido la llorona, la que más ha llorado. Me estoy refiriendo a Lourdes. Carita de buena y tal. Hay sonrisitas, hay sonrisitas. Pues que sí, está claro, pues que sea feliciana y sonrisitas. No quiero decir que no tenga ganas de subir. Me fastidia, porque creo que lo he hecho bastante bien. Pero aún así, aún así, voy a seguir luchando. ¡Para Lourdes! ¿Quién pasa, guapa? ¡A ver! ¡Bueno! Por lo menos entra con sonrisa y no con lloros. Que por cierto, la próxima vez que te cabrees, y como tengas una botella en la mano, yo no me acerco. No, no, no. Normalmente siempre la tiro a algún lado, pero no a la gente. Ese genio de abadiño que tienes ahí, mujer. Sí, del horrio, ¿eh? ¡Ah, del horrio! ¡Ah, bueno, del horrio! ¡Perdón, perdón! Bueno, que no me hacía tampoco todas vuestras vidas. Bueno, te has metido mucha caña con lo de llorar. Además, llorando en momentos en los que estabas un poco en peligro y tal. ¿Te has metido ahí un poquito cerilla o no? Sí, ese día fue muy malo. Lo viví muy mal y la verdad es que cuando se vio por la tele, el fin de semana ese, y luego toda la semana y las semanas siguientes, a la llorona del pueblo, ya no puede ser. Con esa alegría, siguiendo el culo de Juanito, que no es bonito, ¿no? Allí, todo el día, detrás, dale, dale, con la mejor de las sonrisas. Exactamente, pero es eso, mata a un perro y luego mata a un perro. Exacto. Pues aquí, por un día, ya es una cosa. Por cierto, ¿tienes pulso? No. Creo que no tiene ni pulso. ¡Un aplauso para Nur! Bueno, pues aquí están los cuatro concursantes, pero hay que recordar que teníamos una persona que no era concursante. Era nuestro invitado VIP, Very Important Person. La gente se ríe de que os reís. Es un Very Important Person, tío grande donde los haya, deportista de élite, navarro, un auténtico volcán, explosivo. Yo no sé si era cumbre o no. De hecho, sí, dice que si hace cumbre será el pelotari que más alto ha estado nunca. Y ahí no entro. Yo solo sé que ha sido un placer trabajar con él y mira que hemos tenido nuestros roces también, pero es un auténtico crack. ¡Miquel Goñi! No he rido nunca. Nunca te ha tocado mejor. A ti no se te puede decir nada. Tú eres intocable. Tú puedes agradecer a cualquiera. Yo soy Julia, yo soy Julia, yo soy Julia. No, pero es Miquel. ¡Aplausos para Miquel Goñi! Voy a empezar sobre la entrevista. Yo soy Julián, yo soy Julián, yo soy Julián. ¿Eres Julián o quién eres tú? Yo soy Miquel. Exacto. Yo soy Julián. Pero es que me van a cojones que te tengan que decir, oye, vete a meter un poco de caña a este que estás muy tranquilo. Tú siempre pitas muy tranquilo. Bueno, ¿qué tal estás, Miquel? Bien, muy bien, muy bien. A mí no me ha dicho nada de chileno, ¿no? No, 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 también, 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 una bolsita, una bolsita. Está bien, está bien, está bien. Está, está bueno. Está hasta bueno. Y yo iba a decir, si te puedo hacer un favor y aparte darte las gracias y todo. Me falta medio rubio. Está bien. Bueno, ¿qué tal estás, además? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien, muy bien. ¿Has sufrido mucho, pero ha sido una experiencia que te ha servido? Sí, para saber que no te lo debo volver. Ah, que no te lo debo. ¿Para tanto has sido? Sí. O sea, ¿nunca has sufrido tanto tú? No, la verdad es que no. Yo, no es mi sitio, es como experiencia y eso, muy bien, pero es una cosa que no controlo. En los últimos días, en la parte de arriba, con Juanito, con los tibios en la de esto, me despertaba a la noche casi sin oxígeno, me da vueltas en la cabeza de los muertos, la caja de los ritmos... Tú decías, ya veremos luego lo que haces o no, pero tú decías, si la rubia ha subido, yo subo. Yo te recuerdo que la rubia subió. El moreno de Oronof, lo veremos. ¿Vale? Vale. Un aplauso para Miquel. Está más chica, ¿eh? Y ahora ya, para terminar con las presentaciones, aquí tenemos, por decir, los pitufines y falta papá pitufo, el pitufo gruñón, falta el jefe de expedición, todo un crack, Dios, el rey y la montaña. ¿Sabéis de quién hablo, no? ¿Qué va? ¡Ah, no! ¡Jualito! El pitufo gruñón, no, Jualito y Arzabal. Esto no tiene nada que ver con el conquisto y otra imagen, totalmente distinta, de guiñón, de... no sé así, la verdad es que no sé así. La gilipollas que te han hecho esa chorrada. Es una chorrada de un templo. La gente podrá pensar, Mauritino, la gente me importa una mierda. Es un desastre, es un desastre, de verdad, es un desastre. De verdad que es un puto desastre. Un fuerte aplauso para Juanito. Bueno. Paz, ¿no? Que haya paz, paz y amor. Paz y amor siempre. Siempre. Sin rencor. Sin rencor. Contigo menos. Contigo menos. Bueno, bueno. Mira, me estaba acordada de una anécdota... Sí. ...que yo hice un saque de honor en el Atano III. Un poco... Joder, que va a mí. No, 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 no. Que te esté buscando tu mejor luz para que salgas mi guapo. Estás bien a empujarme. Ahí estás bien, ahí estás bien. Bueno, una anécdota... Así 35 días. Hice el saque de honor en el Atano... Sí. Y le di... Le di con esto. Y no llegó la pelota ni a... Bueno, ni a... Ni al 1. Ni a tocar, ¿no? No, ni a tocar. Quería decirle a Miquel... Que zapatero a tus zapatos. Efectivamente. Ir a la concagua en la situación que tú te encuentras... Te lo encontraba. Para ti tiene que ser totalmente duro. Como te lo comentaba. Como para mí, jugar a la pelota... Pues es tremendamente duro. Tengo yo más posibilidades de subir a la concagua... De que tú vas a... Bueno, ya habré... Esto es que van a empezar aquí a enredar. Juanito, ¿has traído algo especial? No. ¿No has traído algo especial? No. ¿Nada especial has traído a este plató? Algo que es un poco inusual. Esto, que tengo un calor... Bueno... Desde luego... A ver... ¿Me has traído a alguien especial a este plató? Hombre, he traído a mi mamá. Pues a eso me estás refiriendo. Ah, bueno, bien. Bueno, no... Bueno, ya venía tiempo diciéndome... Que quería ver... Bueno, en directo una grabación como la que estamos haciendo. Bueno, una... Bueno... Un directo de estos, ¿sí? Un directo de estos. ¿Sí? Mira, mira... ¿Se ríe todo, eh? Mira, ahí estamos viendo las imágenes de tu madre. Bastante mamá, que tú, por cierto. Sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Y bueno, pues esta ha sido la ocasión... Y estoy encantado y feliz... De que la mamá esté aquí con todos nosotros, por cierto. Sí. ¿Qué te dice de mí? Muy cerquita de la Chelito. Sí, que es mi madre. Está justo detrás. Están ahí las dos. A ver una imagen ahí de la madre de... De Juanito y de la mía que han dado por ahí. Las dos. Desde aquí a tanto a la Chelito como a la mamá, un besito, eh. Sí, yo no sé si la madre tiene un micrófono para decir algo. Me parece que no. Vale. Tú estás mirando la jugada... Yo le cuido, le ato un corto al hijo. Tú tranquila. No hace falta, vale. Bueno, por cierto, Juanito, he estado viendo las imágenes ahí, aparte de tu cambio, que yo no vengo aquí, que yo soy otro diferente. Me ha llamado la atención un detalle. Y es ese look ochentero que tienes con el ruso. O sea, parece una mezcla de Christine Klander y no sé quién. Y es más, no, no. Y es más, estás creando tendencia, moda. Que has salido hasta las revistas. Bueno, pues ese buzo que tú estás comentando. Mira ese buzo. Espera, ¿tú has visto las revistas? Que no he visto ninguna revista. Vamos a verlas y luego me comentas. Mira, he exportado a las revistas más prestigiosas de moda de montaña. Fíjate ahí, ya verás. Vas a flipar. Tendencia, tendencia. Morado y ajustado. Ponte un buzo. Bueno, pues un buzo para ir a la montaña. Unos van de una forma. Los que realmente no sabían mucho de montaña iban vestidos muy generalizados. Y evidentemente el guía tiene que ir pegando un pequeño toque. Ese toque de glamour. En cualquier caso, lo que no me has dejado decir antes. Este buzo tiene mucha historia. Ya lo sé yo. Con este buzo he subido varios 8.000. Creación propia de la casa que nos viste, de Ternua. Ah, ya decía yo. Creación propia de la casa que nos viste. Pensaba que lo habías diseñado todo. En el programa, Ternua. Y bueno, pues me siento cómodo con él. Bueno, pues nada, era una pequeña broma que queríamos hacer. Pero mira, ya para terminar, las últimas imágenes han sido, sois unos guarros, sois unos cerdos, sois unos no sé qué. No me falta solamente ninguna razón. Mira, aquí los tienes enfrente, diles algo, diles algo ahora. A ellos, bueno, a algunos de ellos menos. Algunos ni conozco. Pero a los de abajo y a los de aquí, desde luego, mal organizados. Bueno, a Boliki ya sabéis que siempre le he sacado la cara porque eras muy trabajador. Aquí lo he dicho en este caso. Me alegra que se reconozca porque es la verdad. Bueno, eso siempre lo he dicho. Luego tendré, pues, otras historias con respecto a ti. Juanito. Pero bueno, que me dejes terminar. Capacidad de síntesis que a ti se te da la palabra y no la sueltes ni para mí. No, no, lo que estamos hablando. 10 segundos. Tita, que son unos cerdos. Bueno, pues. Ya está, claro, siéntate. Un fuerte aplauso. Ya está. El cifrino. Tranquilo, que tenemos cada noche para hablar. Bueno, ya están hechas las presentaciones. Yo creo que todo el mundo quiere ver ya qué pasó en esa gran ascensión. Pues vamos a entrar en la harina ya directamente. Porque efectivamente, último día de la ascensión. El día más importante. Y vamos a recapitular, a poneros en situación. Están a 6.100 metros. En cólera. 18 grados, creo. 18, 20 bajo cero. Tres y media de la mañana. Después de una noche en la que no se duerme, por el nerviosismo, por la presión, por la altura. Te levantas, tienes que desayunar, aunque no tengas ganas, vestirte con ese frío y tirar hacia arriba. Lo hicieron todos, menos tú, Ander. Porque un día antes, la médico te dijo que tenías que bajar porque tenías mal de altura. Yo no sé si todavía te dura el susto por el pelo que llevas. Pero, ¿viviste un momento crítico? Bueno, crítico. Es verdad que cuando subía cólera, pues me dolía la cabeza y estaba bastante cansado. Pero tampoco me parecía un momento crítico. Pero solo cansado. Ya solo verte caminar. Hombre, lo que me costaba era respirar y me dolía bastante la cabeza. Y bueno, pues la médico decidió que me tenía que marchar y... Bueno, ahora que estás hablando de la médico, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar esas imágenes y luego si quieres comentamos un poco más, ¿de acuerdo? Bueno, pues este es el momento en el que Ander tuvo que abandonar la expedición. A ver si me da 50 y me mandan en el coctero para casa. Por orden médica, yo prefiero que no suba. Me da mucha rabia no poder intentarlo, pero creo que es lo mejor para vosotros, para mí sobre todo. Lo último que voy a hacer es jugarme mi salud. Todas las cosas que he hecho estoy orgulloso de cómo he actuado. Ahora sí que es Ander, cuenta un poco cómo viviste tú. Porque hay gente que dice que estabas como bromeando, como que a lo mejor tampoco estabas tan mal, que igual podías tener un poco de miedo, no sé a qué. Ahí cuando las imágenes que acabamos de ver son justo cuando subimos, que acabamos de montar las tiendas, tal, y me acuerdo, Chileno y yo estábamos así un poco medio de broma, joder, pues diciendo que estábamos baldados y estuvimos comentando, pues eso, lo que sale ahí, que como, joder, si nos bajaran ahora, qué guay, no sé qué. Realmente las ganas que teníamos de subir todos los que estábamos ahí, yo creo que eran muy grandes y a mí me pilló completamente por sorpresa, no hubo previo aviso y yo no me imaginaba ni de palo que me iban a decir que bajara. Los parámetros que tú dabas... Eran buenos. Eran buenos. O sea, buenos dentro de la altura. De hecho, yo después viendo las imágenes, pues he recordado, he comparado un poquito con lo que tenía en el resto, la tensión creo que me daba, no sé si 13-10 o 13-9 o una tensión que creo que era bastante buena, la oximetría era buena y el pulso, no sé si era de 70 o algo así, era bastante bueno. Yo desde luego no me esperaba ni de palo que me dijeran que tenía que bajar, me pilló muy de sorpresa, la verdad. Tú te creías capaz... No, tú te creías capaz... Todo apuntado tiene, no, parámetros... No, mira... Pero una cosa es que él piense que esté bien, pero ¿tú serías capaz de subir a cumbre y bajar en 8 horas, 10 horas, que es lo que se tarda? Esa es la pregunta. La verdad es que me he quedado sin saber si hubiera llegado a cumbre o no, eso está claro. Y me da bastante rabia no haberlo podido intentar. Y bueno, todo el mundo se quedará con esa duda, de hecho. A ver, Juanito, tú que eres un experto que tienes ya 27 con canguas, 27, 28, 8.000, estás acostumbrado a ver a gente así en la situación de Ander. Tú estabas al lado de la doctora, además, cuando la doctora dio su informe. ¿Qué opinas? Mi opinión con respecto a Ander, ¿no? Bueno, previamente recuerda que te habían estado escultando y te habían visto un pequeño ruido que tenías, acuérdate, ¿no? Tenías un pequeño ruidito en el pulmón, que eso puede ser generado debido a un principio de edema pulmonar. Pero yo más bien creo que tú te querías quedar bien, ¿no? Es mi opinión. Te querías... O sea, te querías justificar de alguna manera, pues, para bajar. Y me explico, me explico, explico. Sí, sí, bueno, ya te anticipo que estás totalmente equivocado. Yo creo que no tenías muy claro el llegar a la cumbre estando en cólera, ¿eh? Por tu ascensión que hiciste desde Nido, desde Nido, a cólera. Fue una ascensión muy lenta, una ascensión que me consta muy sufrida por tu parte. Y cuando llegaste a cólera no estabas convencido de tus posibilidades de poder llegar a la cumbre. Entonces, querías buscar, yo, mi opinión, querías buscar una justificación o algo, ¿eh? En este caso, el médico que te dijera, tú, Ander, para abajo, y para ti fue una liberación, es mi punto de vista. Independientemente de que si hubieras continuado, hubieras subido o no, porque, entre otros, entre otros, ya sabes que también eras uno de mis favoritos, ¿no? Pero sí que es verdad que en cólera tú estabas con la textura esa de pensar, coño, que alguien me diga algo para darme la vuelta y bajar al campo base. Y, de hecho, las imágenes que pudimos ver el pasado domingo, cuando llegas al campo base, hombre, te sientes un poco aliviado, diciendo, coño, joder, ahora estoy aquí, y aquellos estarán allá arriba ahora, el día de cumbre, sufriendo y tal, y yo ahora me encuentro aquí. Póngale, es mi impresión, ¿eh? No sé si estoy equivocada o no. No, es completamente equivocada. Ander, ¿cómo te quedaste cuando te viste? Bueno, porque ya el que subas, no subas, tú tienes tus sensaciones, la gente ve de fuera, pues cada uno tendrá una opinión. Ahí, pues es difícil valorar. ¿Tú cómo te quedaste cuando ya te viste fuera de la aventura? Bueno, primero, antes de contestar a eso, quiero decir que la impresión esa que estás dando es completamente equivocada, y el primero que sabe lo que sentía soy yo, y realmente yo cuando subí, mira, de hecho yo en todo momento pensaba que iba a llegar hasta la cima, y iba muy motivado para llegar. El único momento que yo pienso que no voy a llegar a la cima, que de hecho me fastidió un poquito, que además no lo pusieron, es en el momento que hablamos con los talkies, con los que se quedaron en Plaza de Mulas, a mí me pareció como que eso lo han quitado, y me pareció un ataque directo tuyo hacia mí, en el momento que dices, como mira, he pensado, y además me miraste, fue como, mañana el que no llegue en siete horas, se va a dar la vuelta. Y yo dije, ahí va la leche, o sea, este tío que... Yo ahí dije, yo no llego ni loco, pero por esa restricción del tiempo. Y eso no ha salido, y con lo que dices de que como que estaba buscando una excusa, para nada, de hecho, a mí me pilló totalmente por sorpresa, justo cuando me decís, que me lo comentáis entre la médico y tú, me decís, bueno, la médico ha pensado que te tienes que ir, yo te noto incluso a ti como que te alegra, cosa que me sorprendió, y además dijiste a lo bajín, y que eso sí lo han puesto, la mejor decisión que he tomado en mi vida. Yo me quedo alucinado. Bueno, espera, no, quiero acabar. Me quedo alucinado, y de hecho, otra cosa que también habéis quitado del vídeo, es el momento que yo digo, bueno, mira, me lo estáis diciendo justo en un momento que no me encuentro ni tan mal, o sea, totalmente sorprendido, y yo sí que me quedaría a dormir aquí y ver lo que pasa mañana. No, 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 tú te vas y ahí, venga, date prisa que se te hace de noche. Y yo estaba como, bueno, o sea, no tengo ninguna opción. Y de, o sea, yo ahí ya vi como, bueno, pues está claro que no voy a conseguir subir, me lo voy a tomar lo mejor posible, cambié completamente el chip y dije, voy a ver todo lo positivo de marchar. Poliqui también es una persona que lo ha pasado mal, está comentando a Ander. No, no, hombre, me gustaría contestar. Sí, sí. ¿Y al final? No, al final no, al final se queda a Ander como que, como que yo soy el que toma la decisión. No, 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 no. Como que yo soy el que toma la decisión de que él se baje. Hombre, Juanito, la decisión la tomáis entre los dos, entre tú y la médico. No, no, a mí se me comunica. Entonces el comentario es a qué viene. Juanito, a qué viene el comentario que digas, la mejor decisión que he tomado en mi vida. O sea, tú se veía, y de hecho, eso yo también te puedo decir lo que es. A ver, Ander, mira, yo voy dirigiendo un grupo inesperto en montaña. Totalmente. Y vuelvo a repetir que, ya lo he dicho muchas veces, que he llevado mucha gente a la concagua y sé cómo funciona esto, sé cómo funciona. Yo no soy el que toma la decisión de que tú te bajes, yo no soy. Es la médico que tus parámetros, por lo que sea, dicen que no te encuentras en condiciones de subir. Pero los parámetros no lo dicen, ella dice claramente, no está respondiendo a la medicación, que la medicación era un ibuprofeno y no respondes a la medicación. El dolor de cabeza que justo os estoy diciendo, pues justo me lo decís en un momento que me duele menos la cabeza. Yo no tomo la decisión de que tú te bajes, yo no la tomo. Hombre, es una decisión conjunta. No, 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 estás totalmente equivocado. Ander, mira, yo te estoy diciendo que salió. Estás totalmente equivocado, yo no soy el que toma eso. Vale, tú no la tomas, pero te alegras en un momento. No, Ander, Juanito, Juanito, Ander. ¿Por qué me tengo que alegrar? ¿Por qué me tengo que alegrar si tú ya estabas allá? O sea, otra cosa es que yo pueda pensar que tú has hecho una ascensión de nido a cólera, pues tremendamente lenta, en una situación, bueno, que no se te veía del todo bien. No tenemos toda la noche para hablar solo de este tema, simplemente antes para aclarar... Lo que yo crea conveniente. Juanito, deja un poquito. En definitiva, yo soy el que dirijo el grupo y yo soy el que me la juego, independientemente de ti. Yo soy el que me la juego. Ander, al final, quien toma la decisión es efectivamente la doctora. Tanto la doctora como Juanito tienen experiencia suficiente como para saber cuándo puedes poner en riesgo la vida de alguien y cuándo no. Y este año ha habido ocho muertos en el Aconcagua. Es que parece que vamos al Gorbea, y no es el Gorbea. Entonces, a veces, por muy fuerte que te sientas tú, ellos tienen experiencia y nunca van a poner en peligro tu vida. Entonces, si tomaron la decisión, es por tu bien. No es ni por manía, ni por persecución, ni por nada. No, no, yo no estoy diciendo que sea eso. Yo lo que te estoy diciendo... Lo que pasa es que Ander, ahora, viene con esa otra vuelta por el comentario que yo he hecho, ¿no? El comentario inicial. Tranquilo, a ver. Ciertamente, no, quiero terminar con esto, ¿no? No, que quiero dejarlo bien. No, pero está bien claro tu postura. En primer lugar, yo no tomo la decisión de que tú te bajas. Y yo, como tú bien has dicho, que parece que me alegro, yo ni me alegro ni me desalegro. Yo tenía que ir con un grupo para la cumbre y los que estabais allá, estabais allá. Bueno, mira, si queréis seguir debatiendo, debatir, pero esto ya no va más de sí porque son dos posturas totalmente enfrentadas, no os vais a poner de acuerdo y punto. Y el programa tiene que continuar. Entonces, no hacéis caso y yo voy a seguir con lo mío. La cuestión es que Ander tuvo que abandonar la expedición, pero el resto tiró hacia arriba. Y voy a volver a recapitular. Estamos en Cólora, 6.100 metros, 20 grados bajo cero, 4 y media de la mañana aproximadamente cuando salieron. Y les queda un auténtico infierno. Aquí va la parte primera de la gran final del conquistador de la Concagua. Adelante. Pues aquí estamos desayunando con mi primo. ¿Estás bien, eh? Muy bien. ¿Te quieres más, mejor? Lo que tú mereces. Lo que quieras. Bueno, te duele bastante la cadena. Pero bueno, está dentro de lo previsto. O sea que... O sea, cómplica. Arle. Lo veo muy bien, muy animado, muchas ganas. Y si aguanta el primer tirón de subir hasta Piedras Negras y luego a Independencia, lo ha dado una sorpresa, ¿eh? ¿Qué crees? Me he levantado muy bien, como siempre. Con mucho miedo tengo. O sea, la preocupación esa que me sale a mí antes de hacer las historias. Pero la verdad que me encuentro genial. Yo mal, estoy mal. Mal. O mucho frío y me duele la cabeza. Yo estoy helada. Congelada. O sea, tengo un frío. Hoy día me he puesto todo lo que voy a llevar y yo estoy bien. Ay, sí, está con mucho frío. Es friolera ella. Tiene los ojos como... Como brillante esta vez. La verdad es que no he dormido casi nada. No sé si los nervios o qué. Pero está dando vueltas todo el rato. Ay, que me van a despertar, me van a despertar. Ay, duérmete, me van a despertar, duérmete. Y a mí ya no me dormía. Dice que está bien. Ha dormido, la verdad es que ha dormido súper bien. Lo que yo no he dormido, ha dormido. Ha dormido muy bien. Y se encuentra bien, creo. No sé, lo que no... Nada de desayunar. Bueno, no ha comido nada. No sé si está un poco con nosas o no, pero... Me ha entrado para comer galletas, no quería. Los macarrones, bueno, los torturini, los arroyos de ayer... Tampoco ha querido. No sé. No, pero... No creo que... Al principio se encuentra bien, no sé. ¿Cuálito? ¿Qué? ¿A qué me hago? ¿Qué? No puedo. Me ha hecho el desayuno, Juanito. Me estaba poniendo las botas. Como un hijo me está atrasando, igual. Mejor. Como no puedo quejarme. Y ya hoy si le sube hasta arriba ya... Igual le hago un monumento en el plato del pueblo. Un millón de grados, Juanito. A ver si, Juanito de Arzabal para Julián, buenos días. Bueno, primero, buenos días a todos. Tenemos una noche, yo diría que bastante buena con respecto a otras que hemos podido pasar aquí. Bueno, yo creo que arriba va a sopar un poquito, pero la temperatura ahora es agradable. ¿Estáis todos despiertos? ¿Qué día hace? ¿Qué día hace? ¿Qué día hace? ¿Qué día hace? La temperatura es agradable dentro de lo que es cólera y dentro de lo que es esta altitud. Estás hablando de una temperatura agradable para ti. ¿Cuántos grados exactamente? Bueno, yo creo que ahora con la situación térmica estamos en torno a unas 18 grados bajo cero aproximadamente. No sé calcularte muy bien, pero ya digo que es agradable. ¿Cómo está Boliki? Porque ayer estaba mal. ¿Cómo se ha despertado hoy? Boliki se ha despertado bien, ha desayunado bien. Yo creo que a la noche se ha recuperado bien y ahora está fantástico un cambio. ¿Y el resto de la expedición qué tal? ¿Miquel Goñe, chileno, la chica? ¿Estáis todos bien? Bueno, primero voy a hablar por chileno, parece que también está bien. Con ánimo las chicas, por supuesto, no hay que decir nada porque... Bueno, el único que se queja es que le quedan grandes los guantes, ya ves. Qué putada. Pero bueno, y con respecto a níquel, pues muy bien. La verdad que ha pasado buena noche y no ha dormido casi. Pero yo creo que está muy animado, con muchas ganas. Y veremos qué depara todo esto. Pero ahora mismo todo el mundo está como se lo gana, escabio. Bueno, una cosita, aunque sea todos juntos un grito de ánimo, algo, algo, que no sé, que estamos aquí todos en vilo. Una, dos, tres... ¡Vamos a la concagua! Venga, aupa, ánimo, chavales, aquí desde la Plaza de Mulas. Os mandamos toda la energía del mundo. Un beso cariñoso. Y ya sabéis, la cumbre está ahí. Tardaréis en llegar, pero si sois fuertes física y psicológicamente, lo conseguiréis. Ánimo y venga, a la cumbre a tope, ¿eh? Vale. Bien, Julián, un abrazo muy fuerte y un beso. Hasta dentro de unas horas. Venga, que os esperaremos, ¿eh? Con algo de comer y algo de beber. ¡Buen camino! Cállate, ya, pues, a vos. ¡Buen camino! Gracias. 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 Vamos a hacer una paradita. Independencia. ¿Vale? Vale. Bueno, mirá, si lo vas caminando... ...y ahí, patadita, ¿eh? Patadita... ...y ahí nos vayamos... ...y ahí. Ahí. Pau. Independencia, ¿dije si está? ¿6, 4? Sí. ¿Cuánto llevaremos andando? ¿Una hora? ¿Hora y media? ¿Hora y media? ¿Hora y media? ¿Hora y media? ¿Horas y media la hostia ahí? Independencia está encima... ...6 horas cuesta. Madre. A ver qué sufrimos. ¿Hora y media? ¿Hora y media? ¿Hora? ¿Hora y media? ¿Hora y media? Bueno, hay un momento que también quería pararme, de verdad, igual lo he dicho, ya pararé algún día este, pero tampoco se tenga sed, era un poco por respirar, ahora ya van y os ríen que hayamos parado, si no, pues bueno, ah, y concentrada en el paso, pum, 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 y bueno, bastante bien, concentrándome bien, cuando empiezo a mirar, por ejemplo, lo de la luna, miro para allí, ahora lo he estado mirando todas las nubes y todo esto, que está súper guapo, y ya me desconcentro, pero bueno, ahí también hay que mirar también el paisaje, que está súper chulo. ¡Hopo, Aichi! ¡Hasta, chicas! ¿Qué pasa, guapo? ¿Has visto las nubes? ¡Qué guapo! Siente que hay un dedo, hay un, uno de los pies que no siente el movimiento. ¿Movimiento? Ahí. Primera pasada. Pero hace, ¿hace ahora más o menos? Diez minutos. Diez minutos. Bueno, mirá. Vamos hasta ahí, esta figura es negra, se llama ese lugar, que no hay nieve, y tratamos de recuperarlo. Si no lo podemos recuperar, debemos pegar la vuelta, sí. Ah, bien, bien. Bueno, ponemos los calentadores también. Vamos entonces a ese lugar que no tiene nieve. ¿Lo tienes puesto, calentadores? Voy a poner el pie ahora, se tiene que subir. Ya lo dijo Juanito de Arzabal, que la concagua empieza en cólera o incluso más arriba, en independencia. Miquel, problemas con los pies, mucho frío. Sí. Bueno, creo que frío lo pasamos todos, ¿no? Yo, de circulación, la verdad es que de las manos ya han dado problemas desde el principio, y los pies ya algún día sí que noté frío. Y bueno, igual que tengo que decir que la ropa que nos dieron de arriba, la eternua, ha sido la hostia. La ropa, creo que ninguno de nosotros nos ha pasado frío, todo lo contrario. Creo que las botas, las boreales esas, lejos se tiran al río. ¿No te gustaron las botas? No, y además, de hecho, cuando saqué las botas de la mochila, me dijo Juanito, ¡Boreal, vaya puta mierda, vayas de descanso! Yo no digo eso, eh. Hombre, digo yo que porque... Yo no soy comercial de nada, pero porque hayas tenido una mala experiencia con esa marca, hombre, decir que es una mala bota... Te dijo, es mejor que vayas de descanso. Por la culpa de esas botas me cortaron a mí los dedos. Bueno, pero hay mucha gente que habrá llegado a esas botas y no le ha pasado nada. Pero bueno, Juanito, es normal a esa altura tener problemas con las extremidades, ¿no? Es normal. Bueno, cierto es que cuando a mí me amputaron los dedos iba con esas botas. Pero bueno, es como cuando tienes un accidente de coche con una marca determinada y no puedes decir que esa marca sea mala. Bueno, eso no es sinónimo de que estas botas sean malas, ¿no? Bueno, fueron circunstanciales. Y yo creo que las botas que él tenía eran las adecuadas y las convenientes para subir a la concagua. Lo que ocurre es que esa noche hizo mucho frío, mucho frío. La temperatura bajó mucho. La sensación térmica era muy patente. Y bueno, pues es evidente que una persona que no ha hecho montaña, en este caso Miquel, pues evidentemente pasa frío en los pies y no sabes hasta qué punto tú puedes aguantar ese frío. Es decir, muchas veces cuando no tienes esa experiencia de pasar frío en los pies, de coño, que me estoy congelando, que me estoy congelando, que me estoy congelando. Y bueno, de lo que se trata y fundamentalmente además en la concagua es de saber sufrir, de saber sufrir a esa altura y de pensar que no te vas a congelar los pies porque los tengas muy fríos, sino que hay que aguantar el tirón y bueno, se va. ¿Tenéis frío también en los pies? ¿Arriba no? ¿Tenéis cuatro? ¿A ver tú, Lourdes, por ejemplo? Sí. Yo estaba paseando. ¿Qué calor? No, porque con Cristella ya es mayorcita. Ahora que no tenías frío, ¿eh? Sabrá mejor que tú sí tienes frío o no. ¿Qué frío tendrías? A ver, frío tuve, pero en los pies no tengo el recuerdo que tuve decidido. Es por lo que estoy diciendo a Miquel. ¿Eleno, a Itziver, Boliki, en vuestro caso? Yo bajé con los dedos morados, yo con bastante frío. Y eso que llevábamos unos sobres que te calentaban, vamos, los pies y... Es morado, morado, morado. Bueno, pues yo bajé con los dedos, tú no tienes ni idea. Bueno, a Itziver y Boliki, en vuestro caso, Itziver, Boliki... Sí, o sea, de frío. ¿Recordáis la gestión así por un frío en los pies? Pasa mucho frío. Juanito, para poquito. Itziver y Boliki, ¿también mucho frío en los pies? Bueno, yo hubo un momento, pero sin más, tampoco... O sea, no tenéis ese mal recuerdo. ¿Dónde está el límite? ¿Eso? ¿Tú qué es cierto? O sea, tienes los pies fríos, no sientes los dedos, no sientes los dedos... ¿Hasta dónde? Tú tenías el miedo esa a la congelación, el no saber dónde estaba el límite... Sin duda, más después de haberle visto los pies a este... Claro, lo que me ocurrió a mí... Lo que me ocurría a mí en el K2, ¿dónde está el límite? Para cuando me di cuenta ya me había congelado, claro. Eso es lo que no quería. Miquel, esta historia os la contó allí en el campamento, ¿no? ¿Será que también le disteis demasiadas vueltas pensando en lo que le había pasado a Juanito? Porque yo ya, después de haber llegado ahí, para mí estaba objetivo cumplido... Y yo no quería en ningún momento poner en riesgo mi salud. Menos los dedos de las manos o de los pies. Y yo te da súper claro, en el momento en que tuviera alguna duda... De repente, luego también le puedes dar vueltas... Yo también pasaba mucho frío, le daba a las piedras y tal... Y yo por lo menos volvía a reactivar la sangre... Y el tema de los pies por lo menos lo pude superar. Yo creo que además Bauti también te estaba animando, ¿no? Y te estaba diciendo qué ejercicios hacer y cómo hacerlo y tal. Bueno, por lo menos se lo han visto en las imágenes, pero creo que... Esa cara, cuando me quitan los calcetines y eso... Sí, para volver a que vaya la sangre... Yo lo vi bastante crudo. Bueno, y el resto, a ver, cómo habéis salido de cólera ya... Frío, lógicamente 18 bajo cero, 20 bajo cero, con la sensación térmica... Pues no es una temperatura muy agradable. Pero, ¿cómo viváis en la ascensión? Boliki, ya se te ve un poco preguntando muchas veces... ¿Dónde está Independencia? ¿6400 y tal? La verdad que dicen que la cara es el espejo del alma, ¿no? Y lo hemos visto todos. Me he asustado incluso viéndome mi cara. La verdad que a mí me costaba, pues cada paso, un mundo. Pero bueno, íbamos poco a poco para arriba. Yo la verdad que de todos los males que tenía, frío en los pies y manos, no tuve, vamos, en ningún momento. Pero sí que me costaba todo. Las distancias en esa montaña son horribles. Porque dices, hay que ir 20 metros y es un mundo. En total son 800 y mira la de horas que se tardan. Pero se te ve mal, se te ve débil en la ascensión. Tú ya estabas como para subir. Tengo que decir, al igual que aquel, se bajó sin rechistar. Tú igual estabas peor que él y disimulaste para luego intentar, porque eres un abarro cabezón, que ya lo has dicho tú mismo. Eso, aparte de... No engañaste un poco ahí. Aparte de eso, bueno, yo ya lo he hablado con Ander, personalmente con él, y a mí me olió eso un poco a Chama, lo que le hicieron a él. La verdad se ha dicho. Yo a priori estaba bastante peor que él. Lo que... No sé. Lo que pasa, así, así como a mí se me dejó, a ver cómo iba aclimatando, cómo respondía a la medicación, que respondí y dormí. Esa noche mía, la que mejor, al día siguiente, me levanté bien, pero a él no se le dio la opción. No sé por qué, no voy a entrar en... Bueno, la médico es la médico y es la que sabe, la que conoce y me imagino que todo lo que habéis hecho previamente también serviría. ¿Qué decías? Que le olí un poco a... A trampa, ¿no? Un poco a trampa. A trampa, ¿eh? No, no, pero es que aquí siempre que se trampa o no trampa, la cuestión es que están los médicos, los médicos no se lo van a jugar. Yo vuelvo a repetir lo mismo. A mí lo mismo me daba subir con cuatro que con cinco que con seis. Si yo a ti no te he dicho nada, Juanito. Mira, yo lo dejo ahí. Por supuesto. Bueno, a ver, vengo, por ejemplo, que te quedaste con ganas de subir, viendo estas imágenes. ¿Estaba bien en plaza de mulas o te hubiera gustado estar arriba? Hombre, arriba, por supuesto. Viendo lo que, bueno, y todavía lo que queda, que esto no he hecho más que empezar. Pero lo hubiera intentado, me hubiera gustado intentarlo y viendo lo que veo, vamos, sí, sí. ¿Con esa capacidad de sacrificio, ese esfuerzo sobrehumano que hay que hacer? Yo me conozco, yo sé que lo tengo. Me hubiera gustado, bueno, pues intentarlo, sí. Pero sé que tengo capacidad de sufrimiento, sí. Algunos no lo creen, pero vamos, yo sí sé que lo tengo. Bueno, la cuestión es que esto no ha hecho, mira, tu hermana te está animando desde la grada. Esto no ha hecho más que empezar. Viendo un poco la situación general, se puede decir que Miquel está sufriendo de los pies con el tema del frío. Poliqui va un poco débil y Luria y Ciber se os ve, y Chileno se os ve bastante bien. Pero esto no ha hecho más que empezar. Tiene que llegar a Independencia, 6.400 metros, luego a la canaleta y luego a la cumbre. Les queda una auténtica eternidad. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? ¿Se quedarán en el camino? Vamos a ver la segunda parte de esta ascensión. A ver la segunda parte de esta ascensión. Llega de fondo, lo ha hecho más diferentes. Mira. Veremos a ver, vamos a ver. No, no, digamos a ver. No, 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 no. Lo que vas a sentir ahora es cuando sintás mucho dolor, mucho, mucho dolor. Es cuando te vuelve la sangre a circular. Pero bueno, no tiene que pasar mucho tiempo para ir. Tienen que volver, estos pies tienen que volver. De alguna forma. Me voy. Seguro. No me voy a romper. ¿Eh? No me voy a romper. No me voy a romper. Seguro. ¿Algo más calentito, crees? Sí. Bueno, pues, ya está. Joder. La idea es recuperarnos acá porque ya entramos ahí con mucha más nieve. La idea sería parar acá un poco y recuperarnos. Vamos, vamos, vamos muy bien, tío. Estamos complicados, ¿eh? Complicados, por Dios. Ya se me da hora que no siente los pies y... ...los dedos de los pies y es complicado, ¿eh? No vale arriesgar así... Me sigan para abajo. Venga, yo... Venga para abajo. ¿Ja, Javi? ¡Ja, Javi! Eh, Mikel, va a bajar Hace como media hora que no siente los pies ¿Quién es este? Pero ahí hay alguien que se va para abajo ¿Ahí se va a abrir más para abajo? Una amarilla se va para abajo ¿Y este y el de alabra qué tiene? Se ha ido para abajo una amarilla Se ha ido, Mikel ¿Qué es el Mikel? Dos boliquis ha ido para abajo Y bueno hermano, socio Lo siento mucho Me ha encantado viejo Ir para allá Pero bueno, no No vamos a arriesgar los pies Es muy jodido, es muy jodido Uno no se da cuenta Pero bueno, bien Juanito lo sabe Juanito supo que estuvo Varias horas con los pies así Y uno no sabe Porque no lo siente Entonces no le pasa nada Y cuando quiera acordar Fue tiene los dedos negros Y no, realmente no vale la pena Así que es lo más recomendable Bajar Mikel Ok Con todo el afecto viejo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Apoyosas Gracias Gracias Vamos a ver Vamos a ver Bueno Mikel Qué gran tipo Bauti Con la raíz de tener que bajarte Yo que te conozco un poco Es una puntada Porque veías la cruz Y decías Joder, además me decían Si hubieras un par de horas más Das la vuelta y ya sale el sol Te vas a calentar Tal Pero la verdad es que bueno Bauti fue Una persona que estuvo Casi toda la sesión conmigo Desde el principio Una grandísima persona Grande y la mejor persona Que me encuentro en mi vida Estuve en tu momento ahí En todo momento Y los consejos que me dio Fueron válidos en todo momento Y pues yo me dejé Guiar bastante por él Y bueno Yo creo que Una vez más tengo que decirlo No hay nada por mí Ni por mí Ni por chileno Los gordos Entonces Mikel Realmente fue por el frío O también te pudo la situación Del miedo ante lo que te venía Que sabes que te venía Lo más duro todavía No, yo miedo Una vez que ya había pasado Cerro Bonete Yo ya me da igual Que me subían al Everest Yo ya iba Mentalizado De que era Mentalizarte De que tenías que ir A un paso y seguir Y bueno Estaba súper tranquilo Porque estaba Bauti a lo mía Y yo sabía que iba a tener En todo momento De mejor apoyo Y bueno Era ponerme en marcha Y seguir Yo veía Gente que Bolíghi por ejemplo Estuvo un gran rato Por detrás mía Le veía peor que yo Pero luego Él le dio la vuelta Suele pasar Me pasó Y bueno Quedó ahí Yo creo que Que no es mi situación Yo no vivo de esto Y bueno Se me hizo Una oferta Para que fuera Ya fui Y bueno No todos llegan A 6.200 6.300 Y algo 6.300 ¿Tú quieres decir algo? Yo sin embargo Creo Que viendo Estas imágenes Y tal y como Contempla La propia imagen Yo creo que podías Haber subido todavía Mucho más alto Y quizá Ahí te pudo Demasiado precavido No precavido Si en el sentido Yo entiendo Entiendo que tiene Los pies muy fríos Que él se preocupa Por sus pies Y que evidentemente No tiene nada que ver Que me haya visto A mí Los míos amputados No son nada bonitos Pero cierto es Que yo creo que A él le puede un poco La presión Y que probablemente Hubiera ido Todavía bastante más arriba Bastante más arriba Bueno pero el miedo Está ahí Y volviendo un poco No voy a permitir Que digas Que yo no he subido Por el miedo No no Ni por la presión Bueno Miquel Miquel Yo no sé Tu miedo En la concava No sé miedo Pero en casa Está ahí tu mujer Marimar Viendo las imágenes De tu marido ahí Además todos sabemos Que es muy competitivo ¿Tú pasaste miedo? Un poco sí Porque se pone al límite Muchas veces Y ya le dijimos Que no O sea tú tenías miedo De que fuera más allá De lo que De lo que debería De que no hiciera caso De lo que le dijeran Y viendo las imágenes Que acabas de ver ahora Pues que hizo bien En dar la vuelta ¿Tú crees que hizo bien? Sí O sea No crees que Tenía que haber intentado Aunque sea un poco más Llegar a esa independencia Llegar al sol Para ver si le puede dar vuelta No No Es tu marido Y por lo demás Una persona No tiene experiencia En la montaña A tu marido ¿Cómo lo has visto? En todo lo que ha sido El proceso Pues que ha hecho mucho Para lo que esperaba La gente Para mí ha hecho mucho Ha sido pena Que no suba hasta arriba Pero ¿Y tú qué pensabas Que iba a hacer? ¿En casa qué? No sé Los Aitás Tú La gente Que decía en casa Su padre pensaba Que iba a pasar el límite Que le iban a decir Hasta aquí Y él que iba a seguir Y ese es el miedo Que tenía el padre Pues mira No acertó en esta ocasión No sé por qué Miquel Pero no acertó tu padre Y tu padre Te conocerá un poco Yo Es un sitio Que no controlo No sé No tengo experiencia Y bueno Yo sigo Juego la pelota Yo vivo De mi cuerpo Y bueno Tanto los dedos De la mano Como de los pies Yo no me lo voy a jugar A este le corté los pies A mí Bueno Marimar Muchas gracias Por venir a la gran final Pero ya hay una cosa De tu Mario Que no entiendo Resulta que tiene Frío en los pies Y lleva los calentadores En los bolsillos En la chaqueta Chico En Oronoz Os calentáis así en los pies Llevaba los calentadores En las manos Listo Ah pero llevabas también No dice así Tengo aquí los calentadores Ah pero no tenías En los bolsillos Algunos Había calentadores Calentadores de pies También Por eso Los llevabas Los que llevabas Los que llevabas Los que llevabas Calentadores de los pies Con batería Eres tú Pero hay unos liquidillos También para vosotros Bueno Miquel Yo lo dije Cuando volví a Plaza de Mulas No es nada fácil Hacer lo que tú has hecho Porque desde casa La montaña se ve muy fácil Y además con tu cuerpo Que necesitas mucho oxígeno Es más complicado todavía ¿Cuántas bocas has callado? ¿O qué apuestas había Por ahí por la calle? Bueno Empezando desde Platón Para mí No tiene otro adjetivo El listo Ese médico Que salió al principio Que decía De tres cámaras Que dijo Este de 2.000 2.500 Bueno La primera boca callada ¿Eso quién? El médico este de Tolosa Que hizo las pruebas Ah, Manu, Manu Ah, Manu, Manu Sí, Manu Sí, el primero Sí Se puede equivocar el hombre Y luego el Madina Y esto Pues tres cuartos De lo mismo Y vosotros dos Otros dos ¡Eh! Se quejarás del apoyo nuestro Se quejarás todavía A ver, Juanito A las imágenes me remito En Plaza de Francia Estás muy equivocado Estamos dando reality ¿Qué vas a decir ahora? Y listo Estamos dando reality El gordo Y el otro gordo Para arriba Yo confiaba plenamente en ti Sigue Y vuelvo a reiterar Hubiera subido más alto Mira, ahora Maribel Le está diciendo Que bueno Juanito Yo no sé tú Pero él tiene el gobierno Sí mismo ¿Cuántas respuestas Le ha ganado? ¿Cuántas respuestas Le ha ganado? Si cobraría Todas las que he ganado Pero la gente Que te decía Ni a cuatro Ni a cinco Ni a tres No Bueno, más que yo Ya te digo Yo lo máximo Que había estado En altura Era una vez esquiando Y un tresilla Bueno, ya para Permítame Permítame Bueno, yo tengo que decir Que tuviste mucho mérito Por lo que ha dicho también Julian Para oxigenar 110 Ese cuerpo serrano Que te ha dado Tu santa madre La verdad es que Hay que trabajarlo mucho Y yo creo que En las condiciones Que tú llegaste A la Concagua Y hasta donde llegaste Desde luego es Pues el día de mirar De decirte que chapó Que lo has hecho muy bien Y que has llegado De todas formas Miquel Más arriba Y se está diciendo ahora Dijo que te iba a ayudar Y tú en muchos momentos De la aventura Protestaste por todo lo contrario Porque te llevaba en volandas Te dejaba ahí tirado Y que suba su padre Y su madre Ahora llega el capítulo Ahora llega el capítulo del pique No, no, no El día que subimos a cólera No, a cólera no Antes Han ido Han ido Aquel día me dijo Va, hoy te voy a probar Si eres capaz de subir A la Concagua o no Ponte detrás mía Se adelantan casi todos estos Y caen el culo Yo creo que le jodió Le jodió Sí, sí, sí Le jodió Y el siguiente me dijo Vamos a ir al mismo ritmo Empezó a darle Y las únicas Las chicas Contra los demás O sea, que no te levo No te ayudo en absoluto No, aquí mi gran mentor Ha sido Bauti No ha habido Absolutamente No ha habido Absolutamente En lo que es El propio Aconcagua En la aclimatación Sí, porque había Una serie de pruebas Pero lo que ha sido El propio Aconcagua Lo que es subir De De Plaza Mulas A nido Y de nido a cólera El proceso que yo he llevado Y el ritmo que yo he llevado Ha sido Extremadamente Extremadamente Lento Venga, no digas tonterías A ver Tú Todos los recorridos Que hemos hecho En la Plaza Francia Os dejamos toda la noche Para que no tengas Los ritmos en la montaña A ver Y están aquí testigos Cuatro horas de recorrido Entre dos y cuatro Nunca Se me interesa En esta conversación Miquel Nunca hacíamos cuatro horas Se me interesa La relación que hay entre vosotros Muy buena Porque se puede decir Que tú en la Concagua Has tenido diferentes relaciones Con diferentes grupos ¿No? Sí, sí, sí ¿Con ellos qué tal? Yo creo que me he arreglado Muy bien con todos Yo creo que no he tenido Ni un problema con ni uno ¿A qué más caña le he metido Ha sido a Y a Luisito? No, ya estoy Ya estoy A Luisito Pero bueno Mira, vamos a hacer una cosa Ya es Yo sé que entre vosotros Por ejemplo Hay una relación de amor-odio No hay Os queréis No, de amor Os metéis caña No, no Si es que yo sé Que en el fondo-fondo De amor Os queréis Y tengo la prueba Sin duda Mira, mira Prepara ¿Qué tienes que hacer? Tú cabrón ¿Van aquí? Te caro a la gente Joder No se ha quedado de puta madre Miquel Hazme caso Que te veo bien De verdad Tengo Más ilusión Que tú Para que estigas a la conca Vamos ahora Quédeme Quédeme El fulgante El fulgante Parece mucho más que un día En este momento Pide un beso Un pico Un abrazo Algo, chicos Un abracito Por Dios Este amor Que sale por los poros Sale por los poros Todo esto Tengo que ser un cazón de padre Y perdón a todas Mira Mira Seguirte una cosa Eres un gran tipo Tú y hemos tenido nuestras cosillas Pero eres un gran tipo Siempre me dicen lo mismo Vamos a dejar en Argentina A ver, ¿qué dice la gente? No, pero la vamos a dejar en Argentina Vamos a dejar en Argentina Todo lo que pasa allí Pasa allá No, pero bueno Un repaso Ahora sí La relación con los concursantes Porque tú eras especial Bueno, pues en que no competías Tienes que hacer el reto El primer día que entro Prueba como líquido Bueno, una Con el tema de los asnos No pasa nada Solo por una La verdad es que El abrazo Y te has ganado el micro Desde luego La verdad es que He encontrado gente Bueno, a muchos de ellos No nos llegué a conocer Pero he encontrado gente Muy buena Muy buena Muy buena gente Has hecho buenos amigos, por ejemplo Sí, sí, sí Y vosotros, por ejemplo Tenéis todos Yo creo que tienen una imagen de Miquel Y luego cuando se le conoce Pues hay otro Miquel Eh, Boliki Tú además que eres muy pelotazal y tal Yo como amante de la pelota Que soy Vamos Siempre ha sido Gran admirador suyo Siempre diré que este chaval Tiene magia en las manos Porque la tiene Y en el corazón también Y es un pedazo de pan Y yo me he esperado Lo que he encontrado allá Un gran tipo, la verdad Alcíber Alcíber Además, le llamabas el osito ¿Cómo le llamaba eso? El osito El osito Se le llamaba Lo delito No sé dónde Pero bueno Tú le llamabas el oso La verdad es que no lo conocía Pues eso Pues conocemos a gente común Y así De De Ornod y así Y Un chaval pues de la leche Nos hemos hecho ahí Hasta nos da juergas Allá y todo Y bien Y bien ¿Chileno? Sí Yo la verdad que bueno Cogí mucho feeling con él A cuenta de que Bueno Nadie apostaba por nosotros Aquí Ni Bueno Allí pues bueno Por Miquel pues sí que le apoyaban mucho Y eso ¿no? Pero bueno Cogimos mucho feeling Porque pues nadie Nadie daba un duro por nosotros y tal Y la verdad que Fuera Allí conectamos mucho Nos apoyamos muchísimo los dos Uno al otro Y fuera pues La verdad que mantenemos una relación De amistad muy muy buena Y pues estamos mucho en contacto Y así Un pedazo de pan Sí, sí ¿Qué es lo que pasa para terminar? Oye Yo opino lo mismo Un pedazo de pan Un gran corazón Algo malo tendrás Por Dios No pues es muy bueno A ver si va a ser aquí El ángel de Ornod No Por lo mal lo que conozco súper bien Y ayer estaba siempre durmiendo a la mía Me quitaba el frío Me quedaba ahí detrás Y supera un gran tío La verdad Miquel No te quejarás No, no, no Pero bueno Yo soy de esa manera de ser ¿No? Yo creo que Desde principios Les demostré Que bueno Que yo allá al final Era uno más Uno como ellos Dormía con ellos Comía con ellos Y bueno Estaba con ellos Yo más El hecho de haber Me involucrado con ellos Creo que Al final Haces más migas Con la gente Conoces más a la gente Por la intención Conocí una persona Una gran persona Aparte de ellos Una gran persona Que me ha llenado Mucho Que le he defendido Bastante de los platos Que ha sido hoy Nacho Va a ser un tío Eleante 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 La espiciarra Y ahora Ahora Miquel Una última pregunta Una experiencia Con los compañeros Buena Un reto Has callado muchas bocas Una pregunta directa ¿Estarías dispuesto A repetir la experiencia El año que viene? No, no No, vale Mirad a la mujer Juanito te ha dicho Que podías haber subido Más arriba Y has llevado muy arriba 6.300 y pico metros Bueno, yo creo que Lo que tenía que haber hecho Yo creo que ya he hecho De ahí para arriba Ya sería posiblemente Arriesgar Y bueno Ha sido una experiencia Muy bonita Es lo ha sido Una gente maravillosa ¿Qué pasa? ¿Miedo? ¿Miquel Goñi? ¿Miedo? No, no ¿No tienes un par? ¿Hay que decirte como los navarros Para decir Para que digas que sí? No, no, no Miedo no No, miedo no Pero bueno Ahí se ha quedado Si quieres Hacemos el Ebre Si no lo siguen Sin embargo yo creo Bueno, pues nada Miquel De momento te quedas fuera Y simplemente decirte Que ha sido una gozada Tenerte entre nosotros Por el gran tipo que eres Y porque también Nos aprietas Y nos das Mucho trabajo Y eso también atrae a la gente Así que Dame un abrazo Y que te vaya todo bien Con lo que te haya dado De Andes por favor Débate el micro Por si acaso A la calle Vamos Miquel Que no sales del plató Que te vas a estar ahí Un metro ahí Ahí Bueno y ahora ya Después de que Miquel Ha abandonado ya la expedición El resto continúa Continúa camino de independencia Que está a 6.400 metros Y como en más de una ocasión Ha dicho Juanito Lo duro Lo duro Todavía está por llegar Veamos si todos llegan a independencia Y qué pasa a partir de ahora De ahí Lo vemos Se ha quedado Miquel ¿Quién se ha quedado? Se ha quedado Miquel No es Joliqui Es Miquel Se ha quedado Miquel El que viene es Joliqui Y Miquel se ha quedado Aplausos Por eso es una pena Porque me estaba preparando bien Una pena Con quién venía Con Bauti Y con Dani ¿Qué da la vuelta? Yo creo que Bauti Le sabe llevar Que para esos días El día era El día de Miquel Era Bauti Ya le he preparado bien Yo la tienda Le he Bueno le he estado motivando Le he estado haciendo de todo Se ha dado la vuelta Lo pensé Yo que se iba a dar la vuelta Lo que se tiene que dar cuenta Que se lo he dicho Y por eso va con Bauti Que vaya a su ritmo Que es lo que tenía que haber hecho Supongo yo que ha ido a su ritmo Lo que pasa Que la altura pasa la altura Y por eso va a ser ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos aquí! ¡Vamos! Estamos en... ...independencia. Probablemente el refugio construido más alto del mundo. Seis mil... ...cuatrocientos metros. Bueno, son los 8.90. Llevamos tres horas. Está bien. Tengo un paso regular. Lo importante es que si estáis bien, que los que vienen detrás... ...están un poco regular... ...la pena ha sido lo de Miquel. Sí. Qué bueno. El grupo de puta lo veo sobrado. Sobrado. Llevamos, eh. Ahora... ...cuando lleguemos... ...estamos llegando a la cumbre, eh. ...¿Me pasáis? No, no, no. ¿A mí no te va a pasar? Sí, sí, sí. No, no, no. Otra vez más. Tengo un buen acto. Paso. Tú no puedo tener legal. No. Qué honor, qué oportunidad. No me quiera. Estoy contenta. Estoy muy contenta, la verdad. De todo, eh. De todo, eh. De estar aquí con él, de... Muy bien, muy bien. Ya, me voy a traer ahora mismo. ¡Apa, Tireno! ¡Apa! ¡Dici! Estoy jodido. ¿Calsado? Sí, muy calçado. Tengo los pies helados también. Y... ...no creo que... ...que pueda hacer... ...todo esto. Bueno, siguiente objetivo cumplido. Habéis llegado a 6.400 metros. Como decía Juanito, posiblemente el refugio que está a más altura, ¿no? En el mundo. Así es. Así es. Por cierto, cuanto más subes, más pierdes la voz. ¿Qué te pasa? El refugio construido más alto del mundo. Pero con el tema de la voz, ¿por qué? Cada vez estás prendiendo la voz por el frío. No, hombre, la voz todo el mundo sabe. No solamente del conquistador de la Concagua. Cuando vea las diferentes expediciones y cuando grabo un documental o tengo que entrar por teléfono o vía satélite con alguna emisora o algo, pues siempre pierdo la voz. Simplemente porque luego... No, no, sin más. Chileno, Boliki, habéis llegado pero os ha costado, ¿eh? Os ha costado Dios y ayuda, ¿no? Como quien dice. Y más. Y más. Ya se ve que las Nescas van sobradas. Yo me sigo quedando flipado ante ellas. Y chileno bastante mejor que yo. Y bueno, yo pues pasito a pasito. Vamos para adelante. ¿Tú te acuerdas de algo ahí? Yo me acuerdo perfectamente. ¿De todo? Sí, 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 sí. Iba cansado pero... Las piernas las tenía bien. Lo que pasa es que respiraba... Respiraba mal. Pero de piernas iba bien. Me costaba mucho. Yo porque te sentabas, te ibas al suelo, te sentabas, volvías a incorporarte. Sí. Necesitaba parar, sentarme, coger algo de aire y retomar la marcha. Y en esos momentos tan duros y lo estás pasando tan mal, ¿en qué piensas? Así como motivación o... O no tienes capacidad ni de pensar. Ahí pues pensaba en toda mi gente, todos los que tengo detrás, mis amigos, mi familia, mi gran mujer y esos son los que me llevaban pa'lante. Y que soy cabezón, soy navarro y tiro pa'lante. Bueno, bueno, pues navarro, cabezón. Sileno, has sido más, mira, la gente te ha visto entrar en Independencia y bueno, has recibido un aplauso general aquí, bastante fuerte. Eh... Si te ves más entero que Bolique, efectivamente. Sí, la verdad que en cólera di los mejores parámetros de todo el grupo de los que estábamos ahí concursando. Y la verdad que respondí, o sea, en aclimatación y eso, pues estaba muy bien. Tenía un problema que es el fondo físico. Al no haber hecho deporte nunca, pues eh... Pues bueno, hasta como os decía mi compañera, pues a mí ir hasta la asamblea o el váter ya era un esfuerzo, ¿no? Te costaba. Entonces, bueno, yo tiré todo psicológicamente hacia arriba. Entonces, bueno, pues era mi cabeza contra mi cuerpo. Y bueno, pues llegar hasta ahí yo... Ya me supuso un sobresfuerzo, ya no solo físico, que eso ya me daba igual, sino que... Psicológico. ¿En qué pensabas? Tanto que utilizas la psicología cuando estás así mal, un sobresfuerzo. ¿En qué piensas tú para motivarte? Yo ahí... Hacia cuando... ¿Para las pruebas y eso dices? No, no, ahí. Ahora, cuando estás subiendo ahí, cuando ya estás ya digamos ahí, que es un esfuerzo muy grande. Sí. Yo... Bueno, yo fui a buscar mis propios demonios y creo que... Creo que ya los había encontrado ya y... Y bueno... Tus propios demonios. Sí. Tú sabrás a qué te refieres, pero... Sí, sí. Bueno, en el casting ya dije, ¿no? Que... Que yo no iba a vencer, eh... No iba a ganar, eh... Lo dije también, te lo dije alguna vez, ¿no? Que no competía contra nadie, sino que competía contra mí, contra mí... ¿Contra quién? Contra mí mismo. Y que bueno, o sea... Eh... Ni siquiera contra la montaña, ¿no? Yo buscaba mi propia cima en otras historias y... Y creo que conseguí mi cima. Pensaba... Pensaba que me ibas a decir... Pensaba en mi hija, porque el otro ya la conocí. Sí, 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 pero eso... Tienes un encanto de niña. En las pruebas, sí. En las pruebas, sí. Ahí ya... Ya la verdad que no me quedaba ya mucha fuerza para pensar en nada. Ya... O sea, solo intentaba, pues, eh... No defraudar, eh... A la gente. Sobre todo a Bego, que me había dado la... Su oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, pues lo intenté por ella y... Y bueno, pues... Te estás emocionando. Te estoy viendo delante. Juego a la final. Estás como muy serio. Y ahora mismo tienes la lágrima ya. Te están viniendo los demonios, ¿eh? ¿Qué es lo que te está pasando en esta gala? Porque te veo como muy serio, muy emocionado todo el rato. No, no, eh... Bueno, pues ya te lo he dicho antes, volví... He vuelto diferente de allí y, bueno, encontré mi camino y... Y bueno, estoy contento. He cambiado, la gente ya te lo he dicho, me ve y me dice... Joder, no te veo bien, chileno. Yo he sido un tío muy divertido, muy este y tal. Pero bueno, estoy contento y... Y bueno, he encontrado mi camino y estoy súper a gusto, la verdad. La verdad que... Un antes y un después, que lo hemos dicho en la presentación del programa. Sí, sí, muy bien, sí. Eh... Volviendo un poco a... Es que hay un dato tuyo que es muy curioso, el tema de las pulsaciones. Porque siempre dabas una barbaridad de pulsaciones. Ahí arriba, ¿cuántas diste? ¿Te acuerdas? No lo recuerdo. Creo que... Bueno, di 100 en cólera, creo. Que son las... Creo que las mejores que di en toda la aventura. Llegué a dar hasta 120 en reposo, 116. Andaba así, dando... Pero bueno, creo que en casa también las daba, ¿eh? Bueno, y ahora vamos a las dos que habéis llegado en muchas mejores condiciones. Que sois ahí. Ciber y Lur. Desde vuestro lugar de privilegio, ¿cómo veíais hacia atrás? Como... O sea, lo vuestro, el sufrimiento de los que venían detrás, ¿cómo lo veíais? O ahí cada uno piensa en lo suyo y punto. No, yo no creo que pienses tampoco en lo tuyo y punto. Hombre, al final es una aventura que llevamos muchos días ya juntos y siempre estás pensando a ver si podemos ir todos para arriba y todos juntos, ¿no? O sea, que vas detrás de él y sí que es cierto que coges su paso, pum, 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 y no miras para atrás a ver dónde se queda la gente. Sí que miras, como antes he dicho, ¿no? Que miras el paisaje o miras lo que sea. Y cuando te paras, estás... ¿Dónde andarán? ¿Dónde andarán? Y yo, hombre, pues sabiendo que habían estado algo peor, pues siempre piensas, pues será uno de ellos, igual el que se da la vuelta, será no sé quién. En tu caso hay ciber que le criticaron, le diste caña al chileno, la buena imagen que si ya yendo a la asamblea solo ya no podía respirar. Claro, me ves que está haciendo un esfuerzo sobrehumano, una capacidad de sufrimiento bestial. ¿Qué piensas en ese momento? Pues yo en el momento en el que ya llegué, bueno, pues eso, se va a pasar a la fase con ellos de esto. Bueno, ya ahí al final es diferente. Pues, ¿qué pensaba en ese momento? Pues en ese momento pensaba que aupa a todos. Lo tengo que decir igual, me he precipitado porque he estado juzgando a una persona cuando ahora me está demostrando su verdadero poderío, ese sacrificio que tanto pide la montaña y que lo está demostrando, está a 6.400 metros ya, un tío que nunca ha hecho deporte. Ya, a ver, yo con Chile no cierto es que después del Ur, que es con la que mejor me he llevado, sin lugar a dudas, y a Izcu también hemos tenido así un muy buen rollo. Con Chile, o sea, nos hemos entendido, o sea, es una persona con la que hemos chocado, porque hemos chocado, pero es una persona con la que se puede discutir y es lo que en nuestro programa yo creo que ha ido por ahí, ¿no? Sí que se ha visto el tema ese del pique, que tuve un mal perder de la leche, porque yo quería subir, está claro, pero yo nunca he tenido así nada, así en contra de, digamos, o sea, no sé cómo decir, yo estaba enfadada por el momento, porque yo quería subir y ya está, y no podía más y con su impulsividad pues... Pero con Chile siempre me he llevado muy bien, y bueno, pues hemos estado ahí, hemos estado ahí siempre, en todo momento, yo creo. ¿Tú cómo llegaste a la independencia? Bien, te he visto respirar un poquito y al final un poco más floja, ¿no? Yo la verdad es que pasé muy mala noche, pasé mucho dolor de cabeza, no dormía apenas, de hecho cuando llegamos a cólera, yo me pegué toda la tarde que no me podía sentar ni acostar porque me dolía horrores la cabeza, y de hecho conocí a un tipo que empezó a gritar allá, ay, no sé qué, ay, guay, y... Bueno, pasáis a Itziver, estáis los cuatro junto con Juanito en Independencia, 6.400 metros, os quedan 562 para llegar a la cumbre, que parece nada, parece que está ahí, pero hay que llegar. ¿Lo conseguirán? ¿No lo conseguirán? Se sabrá después de la publicidad. Ahora volvemos. La sesión de las pruebas clasificatorias pasan factivas. Esto es, lo psicológico puede más que lo físico. Los dios de tributación en plaza de mulas van a ser decisivos de cara a la ascensión de la coca. De hecho, dijo el director, se dirá que la sesión de las policías están a las pruebas clasificatorias pasan factivas. Esto es, lo psicológico... ¡Eh! Todo el mundo va a montar las tiendas. ¡Venga, ya! Una pasada, tú de recoger toda la porquería, eh. ¡Toma! No sueltes eso. Ya no, pero bueno, con cariño. Sois, sois más... Mira, sois desobedientes, desordenados... Es un desastre esta expedición, de verdad, un desastre. De verdad que es un puto desastre. Y que hace mil acabas antes. Ahora entiendo, ahora entiendo por qué se pone el buzo de Crispin Klander. Es que es ponerte el buzo y te pone súper poderoso. No, no. ¿Cómo? No, porque era cierto. Era un puto desastre. O sea, cada uno iba a su bola, de verdad, da igual tirarlo aquí. Bueno, ya, ya, desde que les vi que en Plaza Mulas dormían en la calle, va, por la alegría esa que era... Y bueno, te coges en la locomotora, le vacías el cenicero así... Pero ya me decía, pero estos... Estos... No me voy a decir lo que pensaba, porque... Bueno, ¿por ese buzo te da o no te da energía? Porque te hemos visto el pletónico. Que salgas de mi vida, anda. Salgas de mi vida y déjame paella con el buzo, anda. Bueno, pues mira, Juanito, ese buzo ya está un poco... Tendrás mucho cariño, pero ya está un poco pasado de moda. Yo si quieres tengo una recomendación. Yo te puedo decir dónde puedes comprar un buzo infinitamente mejor a ese. En el Recamendi. Efectivamente. Efectivamente. La cadena de tiendas de montaña más importante de Euskal Herria. Que tienes 11 tiendas donde poder, como te digo a ti y os digo también a vosotros, 11 tiendas en Euskal Herria donde tú puedes comprar marcas de primera mano. Y además es que entras, son súper simpáticos, súper profesionales. Tú dices lo que realmente quieres y ellos te dan lo que realmente necesitas. Botas, pantalones, chaqueta, guante, gorro... Tú conoces, además son unos grandes... Bueno, porque el programa está Narancha, Fernando y Chaso seguro que están viendo el programa. Y me consta que son unos profesionales. Muy grandes. A la hora de vender. Claro. Y nosotros hemos estado equipados por el Recamendi en esta edición de la conca guay. Como bien ha dicho el urno, hemos pasado absolutamente el frío que hay que pasar a 25 grados bajo cero. Vamos, que la ropa es muy buena. Y si no tienes tiempo de ir a comprar a la tienda, porque siempre estás aquí para allá, se puede entrar vía internet www.errecamendi.es, haces el pedido y a casa y punto. Perfecto. Entonces, el Recamendi que es nuestra tienda de montaña. ¿Tienes claro? La mía todavía no. La mía sí. La mía sí. Que conste que no es mía de impropiedad. Que conste que no es mía de impropiedad. Pero será. Pero será. Perfecto. Bueno, pues ya lo dicho. El Recamendi. Ya sé que tú también vendes ropa de deporte ahí en Oronoz o aéreo. Bueno, muy bien. En Arrayos, mejor dicho. En Arrayos. De Ternua y de Astor. Perfecto. Pero en mi tienda... Solo por un día tú. Vale, vale, no. La mía es el Recamendi. Pero tú has pagado. Perdona. Bueno, vamos a continuar. Juanito. Vamos a continuar. Seguimos con la sesión. Tú has estado por la public... Ha 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 estado por la public... Es que re dios. Estás aquí que no callas. ¿Puedo seguir con la sesión? Aquel. Bueno, pues háblale a él. ¿Me dejas a mí seguir con lo mío? Perfecto. Seguimos con la sesión. Están en Independencia. 6.400 metros. Y el siguiente objetivo, digo yo, que será llegar hasta la canaleta. A la canaleta. Que está a unos 200 y pico, 300 metros de cumbre. ¿Verdad? Bueno, pues es un paseo que es un auténtico infierno. Veamos qué pasa ahí. Polito, queda lo peor. No sé qué me bajan a morar, eh. Queda lo peor, bolito. Vamos a ir despacio, eh. Pero queda lo peor. Vosotros veréis cómo estáis. Pero queda lo peor, eh. Ya, me voy a dejar los cojones. Puede que llegue no sé cuántos metros más, pero... Pero luego, para bajar, voy a pasar las putas. Vamos a ver. Para que quede bien claro. Yo no quiero infundir en nadie. No, no, no. Yo sé cómo andan Ellardos. Sí, sí, está claro. Andan de maravilla. Está claro. Tú, Poliki, no lo sé, porque va un poco atrás. A mí te gusta recuperar. Yo lo que quiero es que seáis claros. No, no, si es que... Si veis que podéis aguantar, tirad. Yo... Lo que quiero es que lo tengáis muy claro. No, 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 es que... No, tenerlo claro. Me cuesta andar, me cuesta respirar, pero de piernas estoy bien. Ni me duele la cabeza ni nada. Pero me cuesta respirar. Tengo que ir a un ritmo mucho más fuerte que el otro. Porque las piernas las tengo bien. No me duele la cabeza. Pero bueno, sé que queda lo más duro y tengo que pensarlo. Queda lo más duro. Tengo que pensarlo. Inténtalo. Sí, sí, sí. Y ahora estáis. Oye, es que llegas a la cueva, te das la vuelta. Cuando te esperas en la cueva. Tengo que pensarlo, sí. ¿Me intentamos hasta la cueva? Sí, sí, yo hasta la cueva intento. Hasta la cueva es quieto, ¿eh? Bueno, a mi paso con Javi, me gusta su ritmo suave y ha ido bastante bien. Tengo los fríos congelados estos. ¿Los fríos? Sí, sí, congelados. Miquel se bajó por el mismo problema. No creo que llegue. En principio le voy a dar a Lourdes, que me deje encima. Que va con un tiro. Las cosas claras. De aquí queda mucho recorrido, mucho. Bueno, hasta aquí llegó mi aventura. 6.400, independencia. Tengo los dedos de los pies congelados, sabiendo que queda lo peor por venir. Los últimos 400, 500 metros. No me veo con fuerza de poder llegar a la cumbre. Entonces, tampoco quiero retrasar al grupo. Ni a Juanito, que me ha animado a tope. Ni a los guías. Sé que puedo tirar un poquito más para arriba, pero sé que ya llevo desde atrás tirando ese poquito más, ese poquito más. Y ya aquí lo dejo. Muchas gracias a todo el mundo. Y lo siento si he decepcionado a alguien. 6.400 para mí, ha sido ya el tope. Muchas gracias y lo siento. Gracias, Juanito. Yo creo que... Teniendo en cuenta que vienen muy a remolque. Sí. Pero es lo de las leñas, ya remolque. Ya, pero viene. Viene el pitocado. Vengo jodido. ¿Eh? Yo creo que ya... Ya es bastante y... Y bueno, dejemos a los máquinas que hagan cumbre, que son los que se lo merecen, ¿no? Venga, artista, tío. Le he dado mi objeto a Lourdes y... Lourdes estoy seguro que me lo va a dejar. No se lo ha dejado a Ichiver porque lleva el de todo el mundo. ¿Eh? ¿Vale? Venga, pichín. Venga, suerte, ¿eh? ¿Vale? No tenía razón, ¿eh? No podía llegar. Pero esto vas a tomar lo que pensaba yo. Vale. Estoy orgulloso de haber llegado aquí, a Independencia. 6.400 metros. Hasta aquí llegó la aventura del chileno, ¿eh? De 16 personas, pues... Quedé el cuarto, creo, ¿no? No está nada mal. Muchas gracias a todos, al programa y a toda la gente. ¡Apaí! ¡Me cago en Dios! ¡Hasta la cumbre! ¡Apaí! 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 Lo agradezco un montón. Me he estado fijando en un detalle tu mujer llorando. Sigue llorando allá arriba, mira. ¿No quieres mirarla? Ahí la ves. Vete y dale un abrazo si quieres, hombre. Vete y dale. Sileno, vete y dale un abrazo si quieres, hombre. Vete este momento. La pobre mujer ahí sufriendo. Vienes de sufrir. Bueno, un fuerte aplauso para Sileno de la Mujer. Bueno, Sileno, si antes estabas emocionado con esta muestra de cariño, ni te cuento, ¿no? Sí, la verdad que bastante más de lo que esperaba y, bueno, muy contento. Muy contento. ¿Y la mujer, cómo se llama tu mujer? Dorleta. Dorle. Dorle. Bueno, Dorleta, que te he visto llorando a poco tendido. Sí, sí. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? No. No puedes hablar. No quieres hablar porque tienes un poquito de vergüenza y tal, pero poder sí puedes. Bueno. ¿Por qué te has emocionado? ¿Qué es lo que te ha hecho llorar? Bueno, es que como persona... No sé. ¿Es un pedazo de pan? Sí, sí. Vale, pues mogollón, para nosotros ha sido un chapeldún en todo momento. Bueno, es una de las palabras, de verdad. ¿Sí? Dorleta, ¿pensabas, pensabas que iba a llegar tan lejos? ¿No te has escuchado? ¿Pensabas que iba a llegar tan lejos? Una persona que nunca había hecho deporte y de repente se planteó de un día a otro en 6.400 metros. Bueno, Ñequi, con su carácter, puede llegar, bueno, a donde sea y puede hacer, pues, bueno, mil cosas. Es empeñarse, que se empeña, es un... es que no sé, no tengo... me pongo nerviosa. Tranquila, no pasa nada. El caso es que la Coco dice que le ha cambiado su vida. ¿Es así? Sí, sí. ¿A mejor? Sí. Pues me alegro. Un fuerte paso para Dorleta. Ya es un gran esfuerzo para poder hablar. Y... Bueno, Chileno, lo que le he dicho a tu mujer, para no hacer deporte, pasar de un sexto piso a 6.400 metros, pues hay un pequeño salto. Sí, mi hábitat es la noche, ¿eh? Mi hábitat. Bueno, era la noche, yo creo, ¿no? Sí, de momento lo tengo dejado, lo tengo dejado y, bueno, quién sabe, igual si vuelvo, vuelvo ahí a... ¿eh? A darle también caña, ¿no? No. La verdad que súper contento, o sea, físicamente me sorprendí muchísimo, o sea, pero bueno, psicológicamente creo que no, que... Pues como me dice mi socio, que soy muy burro y que... Que pusieron pruebas para animales y se encontraban con un animal. Entonces, en ese aspecto, pues, súper contento. Juanito, ¿te ha sorprendido, Chileno? Me sorprendió durante el programa, durante el concurso, pues día a día sacaba todo lo que tenía dentro. Cada vez se superaba a sí mismo más continuada y más veces. Y no sé si hasta qué punto puedo decir que me ha sorprendido, pero verdaderamente ha sido un luchador. Se superaba a sí mismo y yo creo que el haber llegado a Independencia a la... Bueno, pues a esa altura, 6.400 metros, yo creo que está muy bien, sobre todo teniendo en cuenta a una persona que... que dice que no ha hecho deporte... No la crees. Y que verdaderamente nos ha sorprendido en ese sentido a todos, ¿no? Y de todas formas, vaya ánimos que te daba Juanito. Te queda lo peor, no sé qué, igual no bajas... No, no vayas por ahí, que eres un puta, no vayas por ahí. ¿Cómo? Lo que hemos visto todos. Igual es verdad, igual es verdad, por su bien, porque efectivamente queda lo más duro, ¿no? Queda lo más duro. Que te diga a él los ánimos. Pero bueno, quiero decir algo que quede muy claro, ¿no? Sin lugar a dudar, lo más importante de todo en un concurso de estas características es velar por la seguridad de cada uno de ellos. Por lo tanto, evidentemente yo, que soy el guía, junto con la dirección del programa, no me puedo arriesgar absolutamente en lo más mínimo. Y en el momento que yo vea, en el momento que veía, no solamente en el caso de Chileno o en el caso de Ander o en el caso de otras personas, en el momento que veía que no se encontraba con esa capacidad suficiente como para poder llegar a la cumbre, yo lo decía. Y luego otra cosa más para puntualizar al hilo de lo que hablábamos antes de los tiempos y de los recorridos, ¿no? Hay un tiempo estipulado, digamos, para todo el mundo entre cólera y la cumbre. Y tú tienes que llegar dentro de esos márgenes. Y enseguida te das cuenta, sobre todo el guía, a qué ritmo vamos y qué distancia recorremos en función de la zona. Lo que se llama la ventana. Y por lo tanto, de lo que se trata es de que alguien hiciera cumbre y por culpa, entre comillas, entre comillas, de otras personas, quizá uno se puede retrasar y no pudiera subir a la cumbre absolutamente ninguna. Queda claro. Juanito, pero yo estoy de acuerdo. Yo siempre dije que yo no entendía de montaña y que quizás yo en varias entrevistas que me hicieron y tal, dije, ¿no? Si Juanito piensa que yo no puedo subir y tal, pues será que no puedo subir, ¿no? Y vamos, yo lo digo ahí, creo que puedo tirar. Me encontraba físicamente bastante bien. Creo que puedo tirar un poco más, pero sé que quizás no haga cumbre. Y sí, seguramente no, baje, ¿no? La verdad que viví un infierno muy grande bajando. La verdad que intenté quedarme allí sentado. Y Bauti, bueno, pues me... De hecho, cuando estuviste bajando has dicho que viviste un infierno. ¿Qué te pasó cuando llegaste a cólera? Sí, bueno, sí, sí, sí. La verdad que llegaba, bajaba, no recuerdo ni con qué guía, bajaba y tal. Y pues le digo, creo que voy con un infarto y tal, porque me duele mucho el corazón y tal. Y me dice, ¿qué síntomas tienes? Y tal, le expliqué y me dijo, bueno, pues vas con cansancio extremo o algo así creo que me dijo. Entonces, bueno, él iba bajando y nos cruzábamos con bastante gente que iba subiendo, que le conocían a él. Y le decían, pues que, joder, tienes que volver a subir y tal. Y entonces yo me sentía como un poco culpable por tener él que bajar y luego tener que volver a subir, ¿no? Entonces ya cuando vi cólera, pues le dije, va, tira para arriba que yo ya llego, ¿no? Y me dice el tipo, bueno, pues no, no, yo te acompaño y tal, y que te tengo que acompañar. Y le digo, no, venga, que ya llego, que tira para arriba y tal. Y él pues se tira para arriba y tal. Y pues claro, yo veía cólera, pero claro, hay como unos zigzag y tal. Y pues me llegó un momento que digo, no llego, tío, no llego, no voy a llegar. ¿Qué partiste, Chile? Y empecé a gritar, Pepa, Pepa, y tal, ¿no? Por la médico, ¿no? Porque es que no llegaba y tal. Y nada, allí no había ni Dios. Y entonces me metí en la tienda y de repente, bueno, pues vino Pepa y me dice, Chile, tranquilo, que ya voy y tal. Y bueno, yo estaba que no podía ni abrir los ojos, estaba reventadísimo, o sea, cansado, súper cansado. Entonces ahora calcula que si hubieras subido un poquito más... Sí, sí, no hubiera llegado ni abajo. Si es más, le digo a Bauti más abajo todavía, le digo que me quiero quedar allí, ¿no? Que parece ser que todavía la gente no se da perfectamente cuenta de la situación que uno se encuentra allá arriba cuando va, bueno, pues a un límite, entre comillas, extremo, cuando ya no puede más, cuando has adquirido una cierta altura, cuando no tienes el suficiente oxígeno, que quieres aguantar, que quieres subir, que quieres aguantar, que quieres subir, pero claro, luego hay que bajar, hay que saber modificar y hay que saber cuándo cada uno se cree en condiciones de subir y de bajar. Y de poder bajar. Sí, pero bueno, a Boliki se le dice, que yo creo que le viene bastante peor, desde todo el tramo, desde cólera, desde cólera, viene peor. Bueno, pero estamos ya entrando en temas médicos, si no, no, y se le dice... En su caso decidiste tú. Ya, pero se le dice, inténtalo hasta la cueva. Bueno, siguiendo con el tema, tú decidiste, en cuenta propia, que te ibas a bajar ya, y bajaste. Entonces, bueno, ha habido gente que no te creía nada capaz, pues porque lo ha comentado Itziver, que si ibas a la asamblea, si ya llegabas resoplando, que si no sé qué, y Coro, tú has otra también, que se ha criticado de cierta manera el comportamiento de chileno, y tú te quedaste a las puertas de subir, cuando te veías muy fuerte. Que no sabía que me estabas hablando. Sí, la verdad, sí, sí. Te digo, también tuviste... ¿Qué hablamos, Don Andrés? Criticaste de cierta manera el comportamiento de chileno, luego con aquel famoso autoboto tuyo, le criticaste primero, luego te autobotaste... Bueno, el caso es que él subió, y tú te quedaste a las puertas, y demostrando que estabas muy fuerte, además. Luego, cuando ves todo esto que pasa, ¿cómo te sientes? No, yo respeté el que chileno subiera. Yo critiqué que se autobotara, pero no por la autobotación, sino porque le había quitado el puesto a Bego. No, no por... O sea, ahí hago ese inciso. Y lo demás, yo siempre respeté al chileno, el que subiera. Él se sacó los puntos, autobotó, tuvo los puntos, la oportunidad de subir, y lo hizo maravillosamente. Y le felicito. Le felicito. Yo, porque estabais las dos, tantas chiles como tú, que estabais ahí, queriendo subir, sí o sí, estabais demostrando, estabais muy fuertes, y al final subieron dos personas, y casualmente, las dos han abandonado ya. Entonces, me refiero a eso, esa impotencia, esa... Bueno, no sé. Yo no tuve esa oportunidad de estar ahí arriba, entonces, no te sabría decir si también hubiera estado más arriba que ellos, o igual me hubiera quedado abajo. Yo, no sé, creo que tengo la fortaleza para subir, pero, como no... tienes fortaleza y tienes carácter que lo sacas a veces. A veces. Como, por ejemplo, cuando llegamos a Cerro Bolete. Luego comentamos todo eso que dijiste. La vida, nadie me ha regalado nada. Nadie ni nada te va a regalar nada. Solo vosotros mismos podéis valer. Lo conseguiréis vosotros con vuestra personalidad, porque estáis la raza y el urgen es coro. Miquel, como tú dijiste, haré cumbres si me dejan, pero solo si me dejan. Bueno, vamos a ensayar. Adiós pongo por testigo. Dilo, dilo. Adiós pongo por testigo. Que no volverá a pasar hambre y frío en mi vida. Y así lo haces yo. Bueno, pues mira, ahí hiciste una auténtica demostración tanto tú como a Itziver. Al final Itziver consiguió el último billete y tú te quedaste justa a las puertas. Qué rabia, qué impotencia, qué ganas de querer y a final no poder. Que el monte está ahí, ¿eh? Sí, sí, claro que está ahí. Y además un duelo de titanes, hay que recordar, el duelo que hiciste entre la plaza de mulas y nido de cóndores. Bueno, luego vamos a ver unas imágenes, la verdad, desde los fuertes estabais muy fuertes. Eso está verdad, eso es verdad. Bueno, chileno, ¿algo que decir? ¿Algo que ha comentado Toro? ¿Eh? ¿Algo que ha comentado Toro? ¿Quieres decirle algo? No, no. ¿Que no te tenían mucha fe y tal? No, bueno, yo creo que ya se ha visto en todos los programas, ¿no? O sea, que ellos tenían otros, digamos, otros principios y quizás otras metas y bueno, yo siempre defendí que eran tan válidas como las mías. O sea, es lo que creo y lo que creía entonces y lo que creo. O sea, igual de respetables. O sea, ni mejor en... ¿Tú decenas de quedar? Sí, eso es. Aprovechaste la oportunidad y hasta 6.400 metros. Que no está nada mal para alguien que nunca ha hecho deporte. El pastor de Gordea, el sobrino. Venga, fuerte aplauso, Sileno. Te acercas ahí con el Miquel y compañía. Bueno, me alegro que esta experiencia te haya servido para bien. Me alegro. Siéntate ahí. Bueno, o si no, mientras se despide se dan besos. El fusivo no sé si seréis, pero desde luego me supones la madre de Dios. La de besos que os ha sacado el día. Bueno, Chileno ya está fuera de la expedición y ya solo nos quedan tres. Boliki, Aichiber y Lur. Aichiber y Lur parece que están ahí de paseo, ahí detrás del culo de Juanito, 6.400 metros, como si anduvieran por el Gorbea. Boliki anda con un par de piernas, un par de bastones y como puede. Les quedan muy pocos metros para llegar a la canaleta y luego de allí, 200 y pico metros creo que son, ¿no, Juanito? 300 por ahí para hacer cumbre. Dicho así, parece fácil. Hay que hacerlo y si no, ya veréis. y si no, ya veréis. Y si no, ya veréis. Toda la sombra, toda la cuesta hasta el agujero, hasta la cueva, aquí hay algo. A la derecha, se llenó el dedo. Sí. A la izquierda. O cuando llegaron, o cuando lleguemos, le va a dar eso. a la derecha. Pues que estoy cansada ya. Estoy cansada, estoy, lo voy a intentar un poquito más a mi ritmo, pero no sé, si voy a terminar. Me da mucha pena, pero tampoco se puede, no sé, forzar la máquina. Voy a intentarlo un poco más. Quiero subir, pero no me sirve a poder. Por la leche. Ahora que sí, me parece que es lo más de ir. Y la cosa es que descanso y me recupero bien, pero... luego me cuesta mucho respirar, me duele la cabeza también. No sé qué hacer. Poli, que está igual. Estamos llegando a la cueva, me parece, o algo así. Seis mil, seis mil seiscientos. Y ya no puedo ni con mi alma ya. pero no va a saber hasta... hasta dónde da el cuerpo. Pues rabia, mucha rabia. Rabia de ver... de verlo ahí, ¿ah? Y... y no sé, la sensación de no poder llegar. ¡Gracias! Hemos hecho lo peor. Sí, se ve a la costilla. De las narices. De las vueltas, matandoras. De las narices. Dios mío. Ahora nos queda toda la canaleta y ahora ya al siglo de Guanacu. ¿Ves a que un niverito allá? Ajá. Arriba de todo. Sí. Se pasa por ese nivero. Y ya me... La cumbre. Arriba. Vamos allá. Ay, qué guay. Pues que... Hombre, la cuesta es... de la marinera, con la cuestita. Pero bueno, al final... pues Juanito ahí ya está abriendo el paso. Y yo detrás y bien. Bien se paraba. ¿Qué tal? Bien, bien. Y ahora ya perfectamente. Ahora los pido para despedir. Y ahora la verdad es que respiro bastante bien también. ¿Eh? ¿Cuánto falta? Ah, está muy bien. Ahí estamos en la pared esa. Está de enfrente. Y la cueva. Y tendremos uno... Me dio ahorita más. ¿Cómo venimos, chico? Bien. Vamos a intentarlo. Pero bueno, estoy... Uf, un poco floja ya, ¿eh? ¿Falta el aire o cansancio? Me falta el aire, cansancio. Los pies, el frío. El frío. Miedo. Todo. Se sumó todo en la montaña. Color de cabeza. Bueno. Pero bueno, ven. Pero sobran ganas, ¿o no? ¿Eh? ¿Sobran ganas? Ganas muchas, pero... Bueno. Vamos a hacer todo lo posible porque venís muy bien. Es solamente cansancio, pero... No venís... Desparramándote, ¿entendés? Ajá. Cuando ya vengás así, ahí no vamos a empezar a preocupar, pero venís muy firme, ¿eh? Perfecto. El paso es muy firme. Eso es muy importante. Muy bien. Así que no vamos a parar hasta la cumbre. Pues sal por ella. ¿Bien? Vale. Vamos. Venga, Aichi, vele, va. ¡Aichi! ¡Venga! ¡Por Vidano y por Enaiz! ¡Vamos! ¿Qué te pasa? ¡A cuenta! No puedo más. Ya me sacó. Un poquito de agua. Solito. No está aclimatada. Es lo que le cuesta. Pero ya ha demostrado. Es una máquina. Es una máquina. Es una máquina auténtica. Pero que es una máquina. Yo me vuelvo ya, ¿eh? Como dice Juanito, cuando no se puede, no se puede. Es que eres guapa. ¡Aichi! ¡Esto es rionarte! ¡Venga, ven hasta aquí! Tengo frío en los pies, me duro en los pies, me duro en la cabeza, estoy cansada. Ya no puedo más. Yo creo que ya he dado todo lo que tenía. Es todo, me dolo en la cabeza, cansancio, tengo... ya frío en los pies. No puedo más. No puedo más. ¿Segura? Sí, sí, de verdad, va a utilizar. Muchas gracias. No queda nada, ¿eh? ¿Eh? No queda nada. Ya, me da mucha pena, pero... Pero a la cueva no queréis intentar. No. Ahí está. No quiero más. Estoy cansada, estoy fundida, no puedo más. Estoy... No puedo más. No tengo dones o con fuerza ya. Ya no te hacemos. Sí. Bueno, yo, por mí, te llevaría por arriba, ¿eh? Porque te veo bien. La que no llevaría es a... Ricky y Mario. Le diría que bajara ya. Al contrario de vos. Por cómo han manifestado la situación. Vos estás muy entera y sos consciente que tenés que bajar. Él está muy mal y cree que no tiene que bajar. Él se va ahí para arriba. Y vamos a tener problemas. Así que... Vamos a hacer lo posible porque se baje. Porque ese paso no... No garantiza nada una cumbre elegante, ¿no? Perfecto. Es una decisión muy madura la tuya. ¿Sabes? Te felicito. Gracias. Es muy madura. Así que es bueno. Bueno. Bueno, por lo ha gustado. Gracias. Te ha sido nuevo por dónde has llegado, ¿eh? Ha llegado muy, muy alto. Bueno. Despacito. Bueno, chicos, gracias. Bueno, para. ¿Vemos cómo hacemos? Ya está ahí hasta el gol, ¿eh? Pero espera, Chido. No, boli, al chido. Voy al espacio, ¿eh? No, boli, al chido. ¿Sí? Muy peligroso. Muy peligroso, sí. Muy peligroso. Por eso era la idea ir hasta la cueva. ¿Por qué no vemos lo de Boliki? Ya, ya. Bajo con los dos. Bajo con los dos. ¿Me esperaba, Chido? Uf, es que tengo mucho frío. Estoy helada, o sea, helada congeladísima de frío. Bueno, ya, ya, listo, bajamos. ¡Boliki! Vamos, aprovechemos el viaje para abajo. Boliki. Por favor. Por favor, porque se va a complicar mucho. No le digo, con fuerza. Boliki, pero vas mal, ¿eh? Falta todavía, como dos horas faltan todavía. ¿Sabes qué te dice, Juanito? Si no, Juanito, va a tener que bajar con vos. Bueno, bueno, ¿qué pasará? Boliki parece que tiene hacia arriba porque Juanito le ha hecho el gesto así. A Itziver, parece que bajas, pero te has quedado sentada ahí. Y luego siempre, bueno, se puede volver a pensar una segunda vez y a lo mejor tirar hacia arriba. Porque está claro que Bauti apuesta por ti. Apuesta más por ti que por Boliki. Eso me dice. Me dice que me escucha bien, me oye bien y tal. Y me dice que se me ve mejor que a Boliki porque Boliki, pues eso, iba como más peor. Pero... ¿Entonces qué te pasó a ti, entonces? A mí lo que me pasó, me pasó que ya no estaba disfrutando nada, ya. Estaba cansada. Sí, sí, cansada. Me pesaba muchísimo los pies. Bauti me dijo que diese un paso, respirase y diese otro, pero yo tenía que dar un paso, respirar tres veces, porque no me llegaba el oxígeno. O sea, ya era como una presión en el pecho. Tienes que haber hecho lo que ha hecho Boliki, una nueva manera de subir la montaña, el tumbín. Dos pasos ya al suelo y dos pasos ya al suelo y así llegas a la punta de la vez. Ya, pero mira, ¿sabes lo que pasa? Que ya a esas alturas ya, o sea, no estaba disfrutando. Era media hora lo que me quedaba hasta la cueva, pero muy larga porque era una... O sea, tenía un desnivel de la leche lo que me quedaba. Bueno, ya veremos qué pasa. Porque ya está ahí recuperando cuando el cuerpo oxígena de repente vuelve a tener un chuto de energía. Y eso sabe bastante Boliki, porque en tu momento, es como los de Chiver, tuviste bastantes. Que tú nunca decías me voy. Tú todo lo contrario, tú engañando a todo Dios para ir para arriba. Bueno, es que la montaña... ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad, sí, sí. No te voy a decir nada. O sea, tú eras consciente del peligro. Soy consciente del peligro, pero uno mismo se conoce mejor que los demás. Y yo me veía bien de piernas. ¿Cómo has estado todos los días tú a 7.000 metros? Bueno, pues es lo que hay, oye. Tú en ese momento, claro, es un momento también para ti un poco complicado. Porque tú querías subir, pero Bauti, que había estado contigo, te decía que bajaras, que te veía mal. Pues gracias a él me produjo una adrenalina y un chute de energía que mira, eso me produjo fuerzas. Hombre, hay una escena que hago yo así. No sé luego lo que podrá pasar, pero... Eso es lo que te iba a decir, Juanito. Bueno, tú viendo desde lejos, porque Bauti estaba más cerca, tú le dijiste que subiera. Yo desde lejos... ¿No has visto un riesgo ahí? Yo desde lejos veía que me estaba quedando solo. Pero ¿y su integridad física, la seguridad, o le veías capaz de llegar hasta ahí? Yo creo que Boliki en este caso tiene razón, se veía bien de piernas, quizá le dolía la cabeza. Y bueno, pues quizá tendría un poco el agotamiento de ese físico todo mezclado con el tremendo frío que hacía. Que hacía un frío tremendo. Y bueno, pues yo creo que él era consciente de que su seguridad estaba garantizada y que no... Mira, era consciente, Juanito, de que piernas... Bueno, tú sabes cómo vamos ahí, que vamos con guías, que vamos con personal. Y que por supuesto, vuelvo a repetir, lo que prima fundamentalmente es la seguridad de cada uno de ellos. También hay que asumir de vez en cuando... Bueno, la cuestión es que Bauti decía, Boliki para abajo, Juanito decía, para arriba, y Boliki quería subir para arriba. ¿Qué hará? Si quedará en el lugar, bajará, subirá. ¿Qué edición tomará Itziver? Se sabrá, pero dentro de unos minutos, hasta ahora. Claro, es una situación un poco chunga porque no sabes si por adelantarle... ¡No, Miquel! ¡Sí! ¿Estás preocupado con la climatología, con la cumbre? ¿Crees que se podrá hacer? Bueno, estoy preocupado primero por saber quiénes son las personas... Desde luego, Juanito, tus compañeros, los pitufos, no te dejan trabajar. Para una vez que estás hablando en serio, va y pasa para ahí con toda la charanga. No te dejan trabajar. Esto está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Bueno, me alegro que te lo tomes así, con ese sentido del humor que tienes, además, un gran sentido del humor. No puedo tomar de otra manera. ¿Qué quieres que me ponga aquí a dar rebote? No, no, no. Tengo otras preocupaciones más importantes. Bueno, y preocupaciones, ahora que estás hablando de preocupaciones, preocupaciones, pues lo que puede pasar ahora. Porque estamos hablando ya de 6.000... ¿Cuántos metros? 6.600, la canaleta. 6.700, 6.700. Y claro, para la gente que no ha estado a esa altura, pues igual tampoco sabe exactamente de qué estamos hablando. Pero estamos hablando de peligros de edema pulmonar, edema cerebral, congelaciones, agotamiento físico al límite. Puede ocurrir cualquier cosa. Y 400 metros a esa altura es una eternidad. ¿Qué pasará con Boliki? ¿Qué pasará con Eitsiber? ¿Qué pasará con Lur? Porque todavía no ha llegado arriba. Vamos a ver un poquito más. ¿Qué pasará con Eitsiber? 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 Tranquila, tranquilízate Primero toma aire, toma aire Toma aire, tranquilízate Que nos vamos a mirar De piernas voy, te lo juro, sobrado O sea, muy bien, no voy a tener ningún problema en bajar Es la caja la que me cuesta Bueno Me ahogo, es una altura normal 110 Te voy a hacer una furtaco gordo Te voy a hacer una cosa El más mínimo síntoma que tengas El más mínimo Te paras Ok El más mínimo Vale Yo estoy bien, o sea, me noto bien Si me tengo, me cuesta coger aire Venga Ya le he dicho que en el momento que tengo algún síntoma Que separe Pero bueno, yo le doy bien Por lo tanto, puedes empezar a bajar Y si ves Ok, ok, ok Agur, Juanito Luz Me voy Se acabó Agur Bueno, Aichiber Bueno, antes de... Me ha encantado tu momento, Doctor House Qué capacidad para tomar el pulso de la gente Agur, acá para arriba Tic-tac Luego hablaremos Luego hablamos de eso Aichiber Ya cuando una persona duda esa altura Con ese frío Con lo mal que lo estás pasando Es complicado dar la vuelta ya, ¿no? Salvo que seas un boliqui cabezón al cuadrado Es muy complicado dar la vuelta Pues sí, es complicado Pero bueno, yo ya te digo Yo ya en ese momento ya no estaba disfrutando nada O sea, estaba sufriendo muchísimo Las botas me pesaban un quintal O sea, todo mi... Y eso, lo que te digo Bauti me dijo que iría más despacio Que daría un paso Respirase, luego otro paso Pero yo daba un paso Respiraba tres veces Daba el siguiente Y... Y te costaba Me costaba Era como si la sensación Yo no sé lo que es una... O sea, la presión en el corazón Era... Va, impresionante Y eso que eres una chica preparada físicamente Porque haces carreras de montaña Maratones Igual falta aclimatación Un día menos en el de Cóndores Fueron una tarde entera Más un día y una noche A diferencia de aclimatación con el resto Y el duelo contra Coro Y el duelo contra Coro Que fue un duelo de titanes Que hicisteis un tiempo récord De Plaza Mula San Ello Cóndores Creo que eran tres horas Y la gente de allí no se lo creía Ya Y un duelo además Que llegaste, ganaste Mucha rabia Y te acordaste de tu padre Sí Un padre que tienes aquí No sé dónde está entre el público Sé que tiene un micrófono en la mano Un... Hola Aitá Hombre, allí está arriba ¿Cómo se llama tu padre? Sebas Sebas Que además le dedicaste la victoria ¿No? A tu Aitá Montañero Mendizale Bueno Aitá Sebas ¿Qué me lo dices de la hija? Cuando viste aquellas imágenes Ella llorando Y que te dedicaba a la victoria ¿Qué decías? Que lo ha hecho de puta madre Que aupa por ella Y que estamos muy orgullosos Y muy contentos de ella Y que si otra vez Tiene posibilidades de hacer Tendrá nuestro apoyo Totalmente De toda la familia Es que ella estaba preocupada En manos y de todos Ella estaba preocupada por eso ¿No? Porque dirán igual a la familia Me sabré decepcionado Estarán orgullosos de mí ¿No? No, a ver La Icibel está muy preparada Tenía mucha ilusión A mí me da mucha pena por ella Porque había puesto mucha ilusión en ello Y bueno No teníamos mucha confianza De que iba a subir Y se quedó ahí Cerquita pero se quedó Se ha quedado Pues eso Es una realidad De que no ha subido De todas formas Dentro de la familia Creo que es Hay una tradición bendizable Es la que más alto ha llegado No ¿Quién ha llegado más alto? Aquel Aquel de gafas ¿Aquel quién es? A tu hermano mayor ¿Y a dónde ha llegado tu hermano mayor? La he acostado un mes antes A ver Cuéntame que no Tiene el micro Justo cuando me llamaste Bueno me llamó el programa para Para el concurso Justo él estaba en la Concagua ¿Ahí él llegó a la cumbre? Sí, sí Ahí va ¿Qué son 100 metros? ¿Qué son 100 metros? No sé Pero bueno Tengo claro que con él Desde luego Que sé que tengo la oportunidad De volver a repetir esta experiencia Esta se ha quedado ahí Me ha gustado un montón Nunca la había practicado Y bueno Pues con él espero Bueno Yo pensaba que no tenía el micro Pero veo que tiene un micro en la mano Bueno Hermano mayor El que tiene el récord en la familia De momento Pero conociéndola esta Ya puedes andar al loro ¿Cómo lo he visto aquí a la sister? Bien Tú has vivido esa experiencia Además sabes Cuando hablamos de altura y de presión Sabes de qué estamos hablando Que no es ni una tontería Sí Es complicado Y luego encima la canaleta Que es lo que más le Lo que le quedaba al final Es lo más duro que se le Que se le hace a cualquier montañero Que de la cueva para arriba Es Se hace interminable O sea Que hizo bien con la decisión Tomando la decisión de retirarse Si estaba muy justita Hombre Hay que estar allá ¿no? Efectivamente Hay que estar allá Y hay que tener en cuenta Que Que tuvo un día menos de aclimatación Eso sí Yo creo Yo creo Que iba Un poco presionada Por todo lo que ha transcurrido En el programa también Se ha presionado ella misma Entonces Yo creo que se le vino todo un poco Demasiados Aurcaris Que se te nos queda ¿no? Demasiados Contrincantes Que te presionaste Bueno pues muchas gracias familia Por estar aquí Aiciber Un placer haber estado contigo Y te lo vuelvo a repetir Has sido de las mejores Concursantes Que hemos tenido en reality Con todo ese carácter Y esas ganas que has puesto De verdad Sienta que hay al lado de Chileno Podéis volver a besar Y ahora bueno pues De tres pasamos a dos Boliki y Nur Nur Boliki Dos posibles andinistas Pero todavía queda Lo que decía el hermano De Aiciber Lo más duro Que es de la canaleta Hacia arriba Boliki Antes hemos hecho Un pequeño repaso Muy por encima Tu situación Tu momentico Que tú quieres ir para arriba Pero tú no eres creo Que muy consciente Me has dado toda la mano Para decir Dilo ahora Ya sabía yo Que se me quedaba Algo en el tintero No me metas caña Porque recuerda Cómo subiste tú El año pasado Efectivamente Porque yo soy Soy igual de navarro Igual de cabezón Y no soy el más apropiado Para dar consejos Eso ya lo sé Eso ya lo sé Vale Pero yo no sé Si subí tan mal Como tú Bueno Oye Eso lo tendré que decir Bueno Eso lo tienes que decir tú Vale Bueno Juanito A ver Bueno Suponiendo que hayas subido Eso Bueno Yo hasta donde estáis Que estáis cerca De la canaleta Tú subiste Yo subí Yo subí No pero a ver Juanito Yo sé que este es un momento Muy delicado Tampoco quiero que lo tomes a mal No no Estamos hablando De la integridad física De las personas Gente Este es medio montañero Pero no de gran altura Y claro Cuando Bauti Un experto como tú Que ha subido No sé 26 veces En los cuantos En la concagua Él también No Ha subido menos que yo Menos Alguno menos Tú 27 El alguno menos Bueno Viviendo en la Argentina Viviendo en la Argentina Te crees que no ha subido una vez Que ha subido un montón Unas cuantas veces Está bien Claro Que un guía de esos Estando con él ascendiendo Diga Boliki Hay que bajarlo Porque luego no va a poder bajar bien Y que tú Le digas Vente para arriba Necesiona un poco Bueno Cierto es que Boliki Iba junto con Bauti Bauti iba el último Cerrando El grupo Y Bauti Sin duda alguna Pues sabía En qué condición Se encontraba Tanto Eichiever Como Boliki Como los demás Porque yo iba A la cabeza Con Lor y con Eichiever Bueno al principio Y posteriormente también Y él sin duda alguna Sabía en qué condición Se encontraba O podía saber En qué condición Se encontraba Boliki Pero cierto es Que Él comentaba En todo momento Que se encontraba Muy bien de piernas De piernas Que quizá Pues a la hora De oxigenar ¿Qué veía? Bauti se enfadó Mira que Bauti Se sintió tranquilo Y se enfadó A la hora De oxigenar Pues bueno Se cansaba Pero eso es lo normal Y lo natural Que ocurre en una montaña Como es la Concagua Teniendo en cuenta Los días Que hemos tenido De adaptación Y de aclimatación A la altura Bueno pues es lo natural No solamente Le puede ocurrir En este caso A Boliki Sino a muchísimas personas Yo que he guiado Pues muchas personas A la Concagua Pues la misma La misma patología Que ha podido tener Boliki La han tenido Los demás Y bueno Y tú pensabas En la bajada Quiero decir Que tampoco Tampoco se puede llegar A un momento extremo Pero sí que es cierto Que bueno Que tienes que apurar Un poquito Que tienes que saber sufrir Que muchas veces No estás con el punto Ese necesario De aclimatación Pues para poder llegar A la cumbre Pero que Sacando fuerzas Y sobre todo Psicológicamente Estar Bueno pues Con la idea De querer llegar A la cumbre Y eso Es lo que Estamos apreciando En el caso De Boliki Que vemos Que él tiene muchas ganas Y bueno Cuando estamos en la cueva En Peñón Martínez Cuando yo estoy con Lour Pues viene la otra parte Que efectivamente Veo que me estoy quedando Sin gente Entonces le hago así Le hago así Sobre todo Para que llegue Hasta ese punto Y luego verle Y hacerle el momento Doctor Bueno porque yo Lo que sí Le repetí 40 veces Eso es cierto En el momento Que te veas Lo más mínimamente mal Me lo comunicas Y veremos Qué decisión tomamos Ante todo Seguridad 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 de la montaña Y seguridad También en casa Porque bueno Hay que recordar Que estamos en navidades Que son unas fiestas entrañables Familias Comidas Bien comer Bien pimplar Entonces Esto es una recomendación Un consejo De la dirección De tráfico Del gobierno vasco Que hay que celebrar Las fiestas Con responsabilidad Porque si se beben Demasía O se conduce Bajo los efectos De la droga Del alcohol La fiesta Se puede convertir En tragedia Entonces yo sé Que es muy duro Decir esto Pero los que estáis Dándole al alcohol Y a otro tipo De sustancias Y que estáis viendo El programa Si lo seguís haciendo Posiblemente terminéis En urgencias O posiblemente mañana La familia en el tanatorio Entonces hay que tener Mucho Sé que es muy fuerte Lo que estoy diciendo Pero es así La gente no es consciente Del peligro Que se pone a conducir Bajo los efectos Del alcohol Y de cualquier tipo de droga Entonces Está muy bien Celebrar las fiestas Pero ante todo Fiestas con seguridad Y con tranquilidad Que mañana es un nuevo día Y hay que seguir viviendo Y repartiendo felicidad Y demás ¿Ha quedado claro? Totalmente Perfecto Bueno pues quedan Todavía los momentos Más importantes Por ver Que es a ver Si consiguen o no Hacer cumple la Concagua Pero antes Yo que he dicho Al principio del programa Que tenía también Unas imágenes sacadas del horno Las imágenes Conquistador del fin del mundo Una nueva edición La octava edición Del conquistador del fin del mundo Que va a dar comienzo El 8 de enero Un reality extremo Yo creo que hasta ahora Es el más extremo Que hemos tenido Con unas pruebas Que son lo más duro Y peligroso Que se ha hecho hasta el momento Y en unos marcos incomparables Habemos programón Y esto que vais a ver Es una pildorita Pero muy reducida A ver si os gusta Me voy a preguntar ahora Que esperaba Y se salta Pero Se me ha adelantado La pregunta El Fórmula y la comisa 3, 2, 1 Ya Yo voy a tomar Me voy a relajar Toma, toma, toma Está loco, está loco Que pinga Hasta la victoria siempre Buenas, amigos No estoy ni cumbrando Linda Y hago lo que sea Muy bien Poco a poco Dame caso Poco a poco Bueno, ¿qué? ¿Cómo nos hemos quedado? Simplemente un pequeño dato Esa cirugía que habéis visto Tenía 110 metros de altura Por ciento, no sé cuántos De largo Las cataratas de Iguazú Y no todos los que han empezado Han terminado Hasta aquí puedo leer La edición más dura hasta ahora Os lo aseguro Pero bueno Nada que ver con la cocagua Que también tiene su dureza Otro tipo de dureza Más extrema Aquí igual La vida sí que corre más peligro Boliki, Lur Lur, Boliki Os queda lo más duro Os queda lo más duro Boliki Tú cuando llegaste a la canaleta Llegaste así Pero luego hacia arriba ¿Ya te imaginabas todo lo que te venía? Ya me imaginaba Porque ya se ve la cima Ya se ve Lo vas a que es una rampa Muy empinada Pero quiero decir A favor de Juanito Que me dio una inyección De moral impresionante Que él confiara en mí Que me dijera Venga a la hostia El monte muchas veces Es psicología Y tirar, tirar, tirar Sí, pero ¿sabes por qué te lo dijo? Porque este Tenía un montón de guinielas Y un montón de favoritos Y le fallaron todos Y dijo Pues por lo menos también Que a Boliki Porque ahora Oye Ahora no me dirás Que tu favorita era Lur Uno Uno de mis favoritos Como bien sabéis También era Boliki Claro El último que te quedaba Porque Lur no era favorita ¿No? No Desde un principio Sabéis que Boliki También era favorita Sí, pero Lur no Lur no contaba Ah, mira Porque vamos a ver esto Si no te caneo Mira, mira esto Mira esto ¿Eso no lo dirás ahora Porque ya no tienes Ninguna oportunidad De subir a la cupre? No, no, no sé Yo no sé si tengo Ninguna oportunidad De... Me temo que no tienes ninguna ¡Buenot! ¿Qué pasa Juanito? No tiene ninguna oportunidad En aquel momento No tenía las cosas muy claras Cuando dije Digo, digo, digo No, 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 no Mira, mira el público Se te suplepa En aquella asamblea Sí Lur lo tenía Muy complicado Para entrar en la selección Que da acceso Para llegar a la cupre Por eso Yo por eso mismo Se lo comenté No porque Te tuviera Fijación en ella O cualquier otro sentido Que no tenga nada que ver Con la propia... Ya solo falta Que vaya arriba Y que te pase Ya sería ya Lo que te hicieron En Corea y Ciber Que te hablaban A 7000 metros Ya sería ya A ver, te voy a responder Pero vamos a ver ¿Qué estás hablando tú? ¿Tú sabes lo que he hecho yo? ¿Después de la concagua Sabes lo que he hecho? Mira, yo he subido Dos 8000 He subido dos a concagua He subido un Elbrus Y he subido Y he subido dos a... Es que eres un crack Eres un crack Ya lo sé Ya lo sé Nur, ¿qué opinas? Te decía que no te había Una posibilidad Y mira cómo estás En la canaleta Y más fresca que una lechuga Así es Al final es lo de siempre ¿No? Pues como en su día También comentó algo Miquel Parece que el estereotipo De ser de una manera Parece que sonrisitas O papitas O lo que quieras Parece que no puede ser montañera Que no dijo luego eso Que comentó Y lo desmintió totalmente Que parece una cosa Y no somos así Bueno, pues por lo menos Con esa alegría Con esa carita bonita Has llegado hasta la canaleta Queda lo más duro Los últimos 300 metros Nur aparentemente está bien Y Buliki está Pues va bien de piernas Eso sí Va bien de piernas Veremos si le responden Hasta arriba A ver si de esta Que ya son ya las mil A ver si llegan a cumbre Vamos a verlo A ver ¡Vamos! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Efectivamente aquí tenemos a la primera conquistadora de la contagua! ¡6.962 metros! ¡Ya allí ha llegado la B! ¡Aburriora! ¡Aburriora! ¡Un fuerte aplauso! ¡Una auténtica chapeldún! ¡Sorriora! ¡Vaya abstención que hiciste, mujer! Con esa cara bonita, con esa sonrisa bonita, con todo lo que has tenido que oír, con todos los malos momentos, y al final es una nueva andinista! ¡Muy bien! Pero, todo lo bien que has hecho subiendo... Mira, vamos a verte celebración en la cumbre porque esto no tiene palabras, la madre que te parió. Vamos, apárate que no nos... es que no. A ver, vamos a ver. ¡Qué guay! ¡Yupi! Andá, 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 andá. ¡Joder! ¡Por fin ahora ya! ¡Yo creo que por aquí llegará! ¡Papoco nos está resaltando, pero llegará! ¡Estás sufriendo un poco! ¡Súper contenta! ¡No se nota igual, eh! ¿Eh? ¡Si no se te nota! ¡No se me nota! ¡Hombre, que se me tiene que notar! Lo que pasa es que no me ha pegado en un grito la leche. Me ha despeado un poco... ¡Y luego pego un grito! Un grito de... No, 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 no... ¡Por fin ahora ya! No me ha despeado el 개인 delrivitito. No me ha despeado el böco. No, no, no. No. No me ha despeado. Sí. Estou contenta. ¡Gel, gel, gel! ¡Dol! ¡Portalar! ¡Portalar! ¡Voy a repetir la celebración de Lourdes! ¡Qué bien, yupi! Si parece que has subido al monte de Fraim de Lesaca, que tiene 300 metros, mujer, que has hecho un 7.000. Ya, pero no sé, en ese momento pues tampoco me veía ahí con todo en cámara mirándome todo el mundo y digo, pues, ¡apá! Fue un poco... Si así celebran los momentos de alegría, Dios, ¿nosotros cómo será? No quiero ni pensarlo. No, para nada, no sé, pero me quedé así un poco... Un poco que, no sé, contenta, ya estabas contenta. Sí, estaba súper contenta, pero también era como así, hubiera estado, por ejemplo, Boliki conmigo en ese momento, los dos juntos y... Sí, pero tenés a Juanito, ¿qué pasa? ¿Le estás dando ya de menos a Juanito? No, no, no es lo mismo. Bueno, ¿en qué pensaste en ese momento? Porque, desde luego, tanto sufrimiento, tantos días, un objetivo cumplido, no sé, te tenías que acordar de alguien en algún momento especial... Eres andinista, ¿no? Todo el mundo puede decir que has hecho un 7.000. Ya, ya, igual la cuestión es eso, que muchas veces tampoco te das cuenta que estás en un 7.000 y que realmente estás allí, ¿no? Pero bueno, pensé en todo el mundo y en nadie, realmente, piensas todas las cosas a la vez que no sabes muy bien. Bueno, ahora que ya has interiorizado, que ya sabes que has hecho la cumbre, tal, este público tan maravilloso que tenemos aquí te puede ayudar... Te da un grito un poco confundamente, en vez de decir, yupi... ¿Te animo, señor, te animo? Dice, aupacocagua, yo que sé algo... ¡Aupacocagua! ¡Bueno, bueno! Bueno, ha arreglado un poquito. Y, por cierto, me han dicho que tú ahí estás... ¿Cómo se llama tu padre? ¿Cómo está? ¿O tu hermano? A ver, ¿qué familiar tiene el micro? ¿Tiene alguno al micro un familiar de LUR? ¿Cómo se llama? Igor, ¿tienes el micro tú ahí? Sí, tengo ahí. Bueno, a ver, cuéntanos, ¿es así de fusiva siempre tu hermana? ¿Es la alegría de la huerta en casa? ¿La que damos para las comidas? Bueno... Sí, sí, es alegre, es alegre por sí. Creo que lo ha demostrado a lo largo de todo el programa. Luego esa sonrisa que nunca le falta. Y, bueno... Pues a mí me ha dejado alucinado. No tengo palabras tampoco, me ha dejado alucinado. O sea, ¿no pensabas que iba a hacer cumbre? Yo sé que, bueno, sé que desde hace unos años que anda metida en el mundo del monte, que está metida también en Erdella, que es una agrupación montañera del horro y tal. Pero... No, no sé, no pensaba, ¿eh? No pensaba. Y me ha dejado alucinado, de verdad. Erdella ha demostrado más que tiene unas condiciones o unas facultades físicas innatas o, bueno, ni adecuadas para ello. Y, bueno, pues soy una campeona. Me quito el sombrero ante ella y... ¡Adelante, Erdella! ¡Campeona! ¡Chapeluna! ¿Alguno más? ¿Alguno más de la familia quiere decir algo? ¡Dáganos aplausos! No sé. Dice Elur. No, no. El Aitá no va a decir nada. Déjale que me diga si quiere decir algo, ¿no? A su hija, que está aquí un andinista. El Aitá, Elur, ¿quiere decir algo? ¿Ves como si quiere decir algo? Metete, que siempre te estás adelantando. Estoy muy emocionado. Es que se te nota. Yo tampoco pensaba que podía hacerlo. O sea, que tienes una hija que es un crack. El sábado, este domingo pasado, estuve pensándolo. Que podía ser subirse. Segunda o tercera. Yo pensaba que con Aichiver y con Boliki. ¿Y por qué pensé eso? Ya, esto, Ander, ya bajó. Y Chileno, tenía mucha fe, porque además le conozco, soy amigo de él. Pero siempre llegaba más tarde. Yo pensaba que podía llegar. Pero, más tarde. Como siempre llegaba desde más abajo, más tarde, pues se salía el cuarto. Y así está. Enhorabuena para todos y así está. Menos mal que no quería decir nada, el padre. Menos mal que no quería decir nada. Para, que no hemos terminado. No, la madre. No, no, no. A la madre. El micro de la madre. Venga. A la machu. Que de tal palo está en la esquina. A mí no puede decir más que Soriona. Mire, totalmente emocionada. Dale una abraza a la machu. Venga, vete allá. Dale un abrazo. Mujer. Un abrazo ahí. Lur. 6.962 metros. Nueva Andinista. Una auténtica campeona. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, familia, hermano, ahí estás. Muchas gracias por estar ahí. Y es normal que os emocionéis porque lo que acaba de hacer vuestra hija y vuestra hermana no es nada fácil. Soriona, ¿qué tal? A disfrutarlo, ¿vale? Bueno, pues... Parte del pastel ya está aclarado. Lur ha llegado a la cumbre. La famosa cruz del centinela de piedra. Techo de América. Que, por cierto, es pequeñita, ¿eh? Una... Yo pensaba cuando llegué también que iba a ser una cosa más grande y una cosa pequeñita y tal. Sí, la cima es muy grande, ¿eh? Eso también lo digo. Y las imágenes... Impresionante. Una vista espectacular. Impresionante. Perfecto. Bueno, y el que va de piernas bien. Te he visto sentarte un par de veces ahí antes de llegar a cumbre. El culo también tienes bien, ¿no? Llevas toda la extensión de culo. Lo tumbao. Una nueva modalidad de subir, como has dicho tú. Bueno, pero... Para hacer cumbre hay que llegar hasta arriba. ¿Ya lo conseguirás? O te tendrás que dar la vuelta, porque 50 metros aquí son 50 metros multiplicados por no sé cuántos. Bueno, pues salgamos de dudas. ¿Conseguirá Boliki hacer cumbre? Yo no las tengo todas conmigo. Vamos a ver. Bueno, pues salgamos. Dale, dale aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos el video? ¿Oco? ¿Vale? Baja. ¡Ma le aquí. ¿H living tú? Uno, dos, cuatro. Seguirá. ¿ántlas? ¡Efectivamente! ¡Segundo conquistador de la Concagua! ¡Boliqui! ¡Un andinista más! ¡De Villava! ¡Navarro Cabezón! ¡Que de piernas siempre va bien! ¡Eso es! ¡Ya te ha costado, eh! ¡Ha costado lo suyo! ¡Ya has dado guerra, eh! ¡Mucha guerra! ¡Joder! ¿Tú no pensabas que esto era tan heavy? ¡Buah, ha sido... Yo soy montañero, medio montañero, como has dicho tú, y es lo más... Y medio guía también. Medio guía, exactamente. Brancos y cosas, y haces ahí tus pinitos. Mis pinitos. Es lo más duro con diferencia que he hecho en toda mi vida, pero de largo, o sea... Y era la ilusión, porque me acuerdo del último programa, ¿os acordáis? Ni aunque me dieran 300.000 euros me iba yo de aquí. Así es, además, yo tenía una ilusión terrible de subir ahí, me encanta la montaña, y la verdad que ha sido un reto personal grandísimo. O sea, que un sueño cumplido, objetivo cumplido... Exactamente. Y ahora conociéndote a ti, bueno, habrá que hablar con tu mujer, a ver si te da permiso, pero... ¿Un 8.000? ¡Un 8.000! Lo veo difícil, tal como tú, ya, con cara. Bueno, tú lo ves difícil. Yo lo que quiero ver ahora es la celebración. ¿Os imagináis una celebración de Buliki en lo alto a la concagua? Parecido al del urno. ¡Yuhí! ¡Vamos a verlo! ¡Ay, ay, ay! ¡No está! ¡Joder! ¡Feliz! Me hable más feliz de la tierra ahora mismo. ¿Te ha costado? Estoy feliz. Va por ti, chiquitina. Me has estado dando fuerza. A ti, padre, mi madre, mi hermano. Los quiero a todos. ¡Tío, feliz! ¡Qué bien, chaval! La patria va por todos, ¿no? Por todos, compañeros. Por todos, compañeros, por los que estamos. Quedan en el camino, el tranque de abajo. Por todos, tío. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué bien! ¡Hostia! Si algo sabemos los montañeros es sufrir, me cago en mí. Ya te digo. Tú, bueno, tú has subido como de paseo, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, qué pasada, chaval! Cualquiera va a pasear contigo, ¿verdad? Me estoy planteando, si a la neta lo tengo. ¡Ja, ja, ja, ja! No tengo palabras. Estoy muy contento. ¿Sí? 27 ascensiones a la concagua. A ver, Juanito para Julián, Juanito para Julián. A ver, Julián, 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 te recibo desde la cumbre de la concagua. Desde la cumbre de la concagua, ¿tú estás? ¿Boliki y Lourdes han conseguido hacer cumbre? Afirmativo, tanto Boliki como Lourdes están aquí. ¡Hombre! ¡Lorío Nac, de nuestra parte, decíles que es Lorío Nac! ¡Venga, a ver qué es para todos! ¡Venga, a ver qué es para todos! ¡Qué alegría! ¡Hombre, tío! ¡Los dos han llegado! ¡Qué fuerte! San Fermín, venimos. Bueno, pues este es el pañuelo de la cuadrilla, Onénac. Somos la hostia, somos los mejores. Como bien dice la palabra, y aquí se queda. Bueno, déjame un sapito para que hace tiempo mi chaval. Que se les llama a los de Durango, les de Durango, sapos. Y voy a dejarlo de chileno. Lo voy a dejar aquí y... Ahí va. Bueno, yo, por una vez, y que no sirva de presente en la concagua, quiero darle un beso, también a mi mujer, y a mis hijos, por todo lo que me aguantan. Así que voy a dar aquí un beso muy fuerte para todos. ¡Os quiero! ¡A un palco de la concagua! ¡Dale! ¡A la igorreña! Ha costado sudor, sangre de dedo y lágrimas. ¡Somos los conquistadores de la concagua! Aquí están, conquistadores de la concagua. Ha estado con el pañuelico de San Fermín de Saino Club. Y darle una lección aquí a Juanito, que se ha causado más tierno. Me alegro, que sí que lo tiene su corradoncito. A San Fermín, ¿venimos? Pedimos. Dile cómo se canta eso, dile cómo se canta eso. A ver... Que canto muy mal, que hay muy buena noche y no quiero que ayude. A San Fermín pedimos por ser nuestro patrón, nos llaman enciernos de la salvación. Pedir, no venir, de estas taqueras de victoria. ¡Gana, alegría! Mucha, estoy feliz de la vida y muy feliz. Sangre de dedo, culazos, te ha costado mucho físicamente. Sangre, lágrimas, dolor, ha sido... Tú hablas de dolor físico, pero alguna que yo me sé que está aquí detrás, que creo que tiene un micro en la mano, tú, mujer, ¿cómo se llama? Osquía. 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 Cuéntame, Caixo, muy buenas noches. Cuéntame, cabezón, cabezón, tú la tenías un poco de miedo. Es muy, muy cabezón y ya lo he demostrado, ¿no? Y hasta ahí... Pero hasta el límite de correr un riesgo físico, porque has estado engañando a la gente para subir. Sí. O sea, ¿le crees capaz de eso? Sí, sí, sí. Sí, tenía tantas ganas, tanta ilusión que sí. Pues la siguiente vez que te planteé un reto, yo que tú le intentaría quitarlo de la cabeza, porque cualquier día se te queda ahí. Hostia, la verdad. Bueno, pues un casta, vas a dormir hoy con un andinista, ¿qué te parece? Muy bien. Todos y genera y todos castas ahí. Bueno, pues nada. Bueno, Juanito, consigue hacer cumbre, hay que decirlo, tiene fama de ser una montaña fácil a la concagua, uno cada cuatro solo consigue hacer cumbre. Juanito, dos lo han conseguido y empezasteis cinco. Cinco. Cuatro más Miquel, cinco. De cinco, dos. Ha superado la media. Me imagino que estarás contento, ¿no? Está muy bien, sí, contentísimo, porque dieron todos la talla y, bueno, la propia montaña fue la la que definió y la que estableció, pues, quién era el que tenía más oportunidades para subir. Quiero decir, de todos modos, a mí me dio muchísima pena lo de Aichiver, ¿no? Y, efectivamente, Aichiver ha estado, bueno, con menos periodo de aclimatación en la altura. Si lo hagan a dudas, hubiera pasado esos dos días más allá arriba, hubiera subido a la cumbre sobrada, por lo tanto, yo creo que... La montaña siempre está ahí, por si quiere volver a subir. Se me dice, como los demás, la cumbre. Perfecto. Bueno, pues nada, Poliki, Lur, habéis hecho un enorme esfuerzo, habéis conseguido cumplir el objetivo, sois sandinistas, y os habéis llanado, cómo no, la chapela, que acredita esta victoria, este logro increíble. Colóquete como quieras. Toma. Aquí os ponéis, que os vea todo el mundo, todos guapos ahí con la chapelica. Le queda mucho mejor a ella que a ti, ¿eh? Sin lugar. Y luego, y luego, muy importante, en nuestros conquistadores, ¿qué es lo que realmente simboliza la victoria? Chicos, ¿os tiene que decir el público? Efectivamente, la icurriña, la icurriña siempre simboliza la victoria, y la nota conquistadora, la inmunidad. ¿Y solo puede llevar uno? Que la lleve ya. O una. ¿Quién se merece llevar a esta icurriña a casa? Boliki. Yo creo que está claro, por demostración, por todo, está más que claro, Lur. ¿Tú crees que sí? Sí. Con toda la capacidad de sufrimiento que tú has demostrado que es un valor en la montaña. Ya, pero siendo alguna... Lur. Vale. Lur, ¿quién se merece esta icurriña? ¡Oba! Oye, que no te voy por un aprieto. ¡La icurriña para Lur! Ha sido la primera en hacer cúmplas con calma. ¡La primera! Por lo tanto, la icurriña para ti. Bueno, alegría inmensa. Inmensísima, porque la dejé allí, me la quitaron y pensaba que no la iba a tener. O sea, contentísima. Pues mira, tú has hecho todo muy bien, porque has subido arriba, has llegado con energía y luego has podido bajar. Sí. Es lo que tiene que hacer un verdadero montañero. No solo físico, también es mental. Tú, Navarro Cabezón, tú subiste arriba como pudiste y luego para bajar, ¿qué? Las pasé putas. No, lo siguiente. Lo siguiente, sí. Un auténtico infierno. Un auténtico infierno. ¿Más que subir? Mucho más que subir. De hecho, bueno, quería aprovechar para darle las gracias al equipo de... Que se te vea la cara. Perdón. Quería aprovechar para dar unas gracias enormes al equipo de cámaras, de sonido, de guías que me ayudaron a bajar porque me tuvieron que echar una cuerda a la cintura. O sea, te llevaron, ¿eh? Me tuvieron que ayudar porque iba bajando, iba dando zumbos y llegando a cólera en piedras negras, creo, me tuvieron que pinchar también una... Dexa. Dexa. Eso es que te ve un chute de adrenalina que te hace un poco espabular, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya bajé por mi propio pie en todo momento con ayuda de ellos, pero... ¿Y perdiste conocimiento en algún momento? No, me acuerdo perfectamente de todo en la bajada, pero no sé, me han explicado que tú cuando tienes un objetivo yo llegué a cima bien e hizo mi cuerpo clac y no supe tomar la decisión a tiempo y bueno... Bueno, pues la cuestión es que al final tenemos un gran equipo de profesionales, tanto guías como médicos, como cámaras y como sonidistas y estamos siempre velando por vuestra integridad física y lógicamente no te íbamos a dejar allá. Está clarísimo. Entonces, pero para otra vez, piénsatela dos veces, ¿de acuerdo? Bueno, pues he dicho a principio el programa que aparte de saber quién o quiénes iban a tener el privilegio de hallar la cumbre de la concagua de Centinero de Piedra, también íbamos a saber quiénes eran los... ¿Qué va a decir los? No. Él o la favorita. Digo lo de los... porque hay dos que están un poco avanzados, un poco adelantados. Entonces, es el favorito del público. El público ha estado entrando en la página web y ha estado votando. Lógicamente ya hace un rato que ya no se puede votar porque la decisión está tomada. Y bueno, ¿habrán valorado vuestro esfuerzo el que hayáis hecho cumbre? Bueno, que la cumbre se ha visto ahora. O sea, que no han podido verlo porque no se podía votar. ¿Os consideráis favoritos del público o no? Yo en concreto no. Pero bueno, o sea, estoy contento. No, hemos visto las votaciones hasta estos días y... Bueno, pues no te me adelantes nada. Aquí tú ves demasiadas cosas además. Pues esto lo quiero decir, que ni tú, ni tú sois los favoritos. Por lo tanto, os sentáis en vuestros respectivos asientos. Un fuerte aplauso, si queréis. Un aplauso a los andiristas. Y os diré, y os diré, os diré que los que más votos han obtenido, los dos más favoritos de vosotros, del público, son... Alias O'Hara, coro. Ven aquí, por favor. Y el otro favorito o favorita es... Alguien que siempre tiene los pelos de punta que va a dar asustado. ¡Ander! ¡Ander! ¿Sabes? 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 Bueno, que ha sido una sorpresa, no ha sido una sorpresa. Bueno, sorpresa, la verdad que en estos días, más o menos, viendo las votaciones, íbamos... ella y yo, algunas veces ella, a veces yo, poquito ha ido así más. Bueno, pues la cuestión es que está clarísimo que sois los dos en principio los favoritos, pero uno se va a llevar el premio, que es un viaje para la grado de 3.000 euros que vais a poder viajar. Mira, puedes ir a la concagua y subirla con Juanito en enero. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y, bueno, ¿qué ha dicho lo que ha tomado la gente? Juanito, ¿tú qué piensas? Estás todo... A mí... Puedes hacer cualquier cosa, ¿no? A mí, verdaderamente, me he quedado un poco sorprendido, la verdad. Bueno, vamos a hacer una cosa. La decisión está tomada y yo ya tengo el sobre, pero antes de decir el nombre, ¿quieres saberlo? Yo sí. ¿Tú me quieres saberlo? Hombre. Bueno, pero habrá que ver un momento importante de la concagua, que es cuando se baja la celebración, en un momento champán y demás, ¿no? Vamos a verlo. Retrasamos un poquito la decisión esta, que ya está tomada, pero yo la tardaré en leer. Y en la vuelta del vídeo iremos aclarando cosillas. Venga, hasta ahora. A ver, a ver, cuidado, ¿eh? A ver que salís parando tú. ¡Vamos! ¡Alpala, concagua! ¡No te pones injustas! ¡No te pones! 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 Es cuesta un momento, venga, ¡Darla ahí a tope! Que pesa mucho, que no pueda que me diga. Venga, venga, que sí. ¡Buah, tío! ¡Cuálito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga, bebé, un poquito de hambre. Bueno, a ver, chicos, chicas, una cosa. Aquí la historia de Tana Cercumbre. Habéis tenido todo un proceso de pruebas, de asambleas, de buenos momentos, malos momentos. Y si hay que agradecer a alguien todo lo que ha pasado hoy, yo creo que es a Juanita Garzaba. Y es el rey. Yo ya sé que a él no le gusta, yo ya sé que a él no le gusta, yo le digo lo que hacemos. ¡Vamos a mandearlo! ¡El más grande, Inés! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Marito! Desde luego, Juanito, vaya modales. Yo soltando el speech ahí, ven aquí, ven aquí, por favor, ven aquí, ven aquí, ponte a mi lado, por favor, dejar aquí un huequito aquí al fiel a este. Yo ahí intentando hacerte un acto bonito, que la gente te agradeciera. Va y me echas un eructa y a mitad de... Ha salido, yo qué sé. ¡Joder, joder, joder, que te salió! ¡La leche, joder, que te salió! Somos naturales. ¡Joder, sí! Una cosa es ser natural y vas a ser un cerdo, con perdón de la expresión. No, somos naturales. Y después de chuparnos la botella... Literalmente, además. Literalmente. De cava de chapán, que por cierto, en la Argentina hacen un cava muy rico. Está muy rico, ¿no? Bueno, pues que sales de este tipo de eructa. Como ya sabemos que eres un tío así natural y que no lo haces con mala fe ni nada, no pasa absolutamente nada. Era un reconocimiento, porque efectivamente, gracias a ti, dos personas han podido cumplir su sueño. Y al igual que esas dos personas, eres un excelente guía, mucha gente ha podido subir contigo. Muchas gracias. Tus 27 sacongabas, tus 28, ¿no es cuánto? Llevas ya 8.000. Entonces, eres un auténtico crack. Y, mira, siempre te hemos oído a ti, pero yo nunca le he oído hablar a tu madre, que estoy aquí entre nosotros. Entonces, yo no sé si la emoción le va a dejar hablar. Está por allí la madre de Juanita. La mamá está ya acostumbrada. Está acostumbrada ya. A hablar, no, a este tipo de situaciones. A ver, la madre, ¿qué dice del hijo? Pues, ¿qué voy a decir? Que es el mejor del mundo, lo primero. Eso ya lo sabemos. Gracias. Lo segundo, que le quiero mucho a él y a su hermano. Y que los quiero mucho. Que no les pase nunca nada. Y que es natural como la vida misma. Muy bien. ¿Qué va a decir mi madre? De ti. Que llevo haciendo montaña toda una vida, la pobre mujer, toda una vida sufriendo. ¿Qué va a hacer? Y, por cierto, es bastante más guapa que tú. Que lo sepas. Voy a dejar esto aquí para que no se vea el nombre del favorito del público. Ya lo sé. Juanito, tú también te mereces una chapela y te la vamos a colocar, porque también hiciste cumbre. Es que eres un auténtico crack. Un 27 veces andilista, ni más ni menos. Un aplauso para el rey de la montaña, Juanito de Azabar. Bueno, y ahora sí. Voy a dejar eso ahí. Voy a dejar eso ahí. Ya tengo aquí el sobre. Ya tengo aquí el sobre. Qué nervioso, Ander. Escondidito. Y bueno, pues al final, el público. El dos de los favoritos de Juanito, tío. El dos de los favoritos de Juanito. Aquí estoy escuchando tanto Ander como Coro. Estoy escuchando los dos nombres. Se lo decía Juanito. ¿Quién será el ganador? Veamos, veamos, veamos. Y esto que tú me adelantas. Ya sé quién es. Ya sé quién es. El favorito o favorita del público. ¿Os he dicho que el 8 de enero empieza a conquistar el fin del mundo? No. Sí, ¿verdad? Sí. La octava edición. Que va a ser una bomba. Sí. Bueno, pues... Me sigo alargando, digo ya el nombre directamente. Dilo ya, venga. ¿Lo digo ya? Dilo. Sí. Bueno, pues primero se va a enterar la gente de casa y este público de aquí y luego vosotros. Porque el favorito o favorita del público es... ¡Ander! Enhorabuena, Coriana. Acabas de ganar un premio de un viaje banano de un 3.000 euros. Acabas de ganar el cheque, Ander. Enhorabuena. Toma, llévate esto de recuerdo. Espera, espera. No te vayas, no te vayas. Ahora es el último coro. Bueno, Ander. No has conseguido subir a la cumbre. Has estado ahí muy cerca. Pero al final te llevas 3.000 huracos. Muy bien. Y bueno, con la posibilidad de volver a la concagua e intentar hacer cumbre. No sé si con Juanito, con Bauti o con quién, pero lo puedes volver a hacer. Podría intentarlo, sí. Sí, o también te puedes ir a Hawái a pillar olas, ¿no? Me parece que no hay que hacer. También, vas a ir a un segundo. Bueno, ¿cómo? Lo has intentado, has estado dos veces ahí a punto de obtener el premio. Para finales, las notas quedan buenas. Eres una auténtica crack, de verdad. Y así nos hemos dado el programa. Bueno, protagonistas, tanto Goliño como Lourdes. Aquí están los andinistas. Se quedan los premios con Juanito. Con esto, simplemente deciros que esta edición del conquistador de la concagua se ha terminado. Ojalá hay una tercera edición. Muchas gracias por haber estado ahí semana tras semana y haber hecho que este programa sea muy visto, lo más visto en la cadena. Muchas gracias, concursantes. Muchas gracias, Juanito. Muchas gracias, Miquel Goñi. Y muchas gracias a todo el público que habéis venido aquí. Ya nos estáis ahí. Pasad una buena Navidad. Urte Berrión. Y cuidado en la carretera con el alcohol y lo que tenéis alcohol. Un beso y hasta otra. ¡Aún! Bueno, pues este es el pañuelo de la cuadrilla, don Nenac. Y aquí se queda. Muy bien, dejadme un sapito que me regaló este tiempo. Mi chaval. Y voy a dejar lo de chileno. Aquí. Acocagua 2011. Ha costado sudor, sangre de dedo y lágrimas. Qué ricasco hoy, TV. Qué ricasco. Por darnos la oportunidad de estar aquí. Qué ricasco. Qué ricasco. Más celebrate. Más haga lo mismo.